Gracias, bueno, buenos días con todos, gracias a quienes nos acompañan por las redes y gracias a, ahora veo un público joven de estudiantes que están acá acompañándonos, me alegro mucho que están acá con nosotros. Bueno, voy a dar inmediatamente la palabra a Fernando Barragán, él es profesor del IAN y coordinador de la maestría de gestión de riesgos, él va a hacer un resumen breve de los principales puntos que se trataron en la reunión de hoy y enseguida vamos a iniciar con la tercera sesión de estas jornadas. Bueno, buenos días con todas, con todos, qué gusto nuevamente iniciar este segundo día de reflexión en el marco de este evento que lo hemos organizado, como ustedes ven, entre el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, la red PNUD y nosotros como IAN, este evento que tiene como título Gestión de Riesgos de Desastres en Ecuador, trayectorias y desafíos en los últimos 30 años. El primer día, el día de ayer ha sido muy rico en todas las reflexiones que se han venido planteando desde las diversas ponencias, desde los diversos debates que se han generado y voy a destacar tal vez algunos de los puntos que nos permitan hacer ese vínculo con las reflexiones que se van a desarrollar también el día de hoy. Uno de los elementos fundamentales, tal vez que se empezó a tratar el día de ayer, justamente ha sido ir mirando cuáles han sido esas mutaciones y permanencias en cuanto a gestión de riesgos. Y eso ha sido visto desde una doble perspectiva, ¿no? Tanto desde una mirada mucho más teórica, conceptual, es decir, cómo han ido variando los conceptos, cómo han ido variando las aproximaciones a la gestión de riesgos, donde, por ejemplo, ha quedado claro, ¿no? Que, al menos en Latinoamérica, se ha consolidado una mirada en la cual ya no tratamos a riesgo únicamente desde las amenazas, es uno de los elementos fuertes que se ha destacado, sino que se ha logrado potenciar una mirada mucho más integral, una mirada mucho más sistémica, una mirada también que incluye los elementos territoriales, que también incluye elementos de vulnerabilidad, lo cual ha sido también destacado como uno de los elementos claves. Y ahí ha habido algunos actores fundamentales, ¿no? La red, de hecho, es uno de esos actores que ha tenido un gran potencial en justamente ir posicionando estas miradas mucho más integrales. Pero también decíamos que ha habido unas transformaciones, no solamente desde esa mirada conceptual, sino también en la mirada mucho más empírica del objeto de investigación, del objeto de estudio, es decir, los riesgos, hay unos elementos de riesgos que también han ido permaneciendo, ¿no? Y nos decían también, por ejemplo, la mirada sistémica de la naturaleza no es algo nuevo, la naturaleza siempre ha venido, ha funcionado de esa mirada sistémica, pero sí ha habido otros elementos en los cuales se ha habido una transformación de los elementos que conforman parte de riesgos, es decir, tenemos un mundo cada vez más globalizado y eso implica que tengamos que hacer una reflexión mucho más profunda sobre riesgos sistémicos, porque algo que pasa en un lugar inevitablemente va a afectar lo que está sucediendo en otros lugares. Entonces, también ha habido estos cambios, estas permanencias y estos cambios también dentro del elemento de investigación, el objeto de estudio, ¿no? Y ahí se señalaba también que hay que ser bastante cautelosos, es decir, considerar los elementos que forman parte de una novedad, pero también articularlo con todo el desarrollo conceptual que ya se ha venido dando en las últimas décadas, potenciar esas miradas que ya se han venido desarrollando. Y ahí tenemos uno de los desafíos justamente en articular cambio climático con gestión de riesgos, ¿no? Algunos de los elementos de cambio climático tal vez no están considerando todo el bagaje conceptual, todo el bagaje teórico que ya se ha venido trabajando sobre gestión de riesgos y tendríamos un gran potencial ahí en esa articulación mucho más fuerte, en la cual no nos enfoquemos, ya voy a hablar un poquito más adelante sobre una de las críticas que se hacía a los enfoques actuales sobre cambio climático, pero que está muy vinculado con relacionarlo muchísimo más con el lado de la amenaza, ¿no? Que es algo que, como ya lo mencionaba hace un momento, ya ha sido bastante superado, al menos en la región a nivel conceptual, desde la mirada de los riesgos. Entonces, ahí sí corríamos ese riesgo, valga la redundancia, de nuevamente tener una mirada un poquito sesgada tal vez hacia el ámbito de las amenazas. También unos elementos importantes es que las miradas de riesgo han dejado de estar circunscritas en esto que conocemos como las ciencias naturales, o unos elementos mucho más vinculados únicamente con la dinámica del funcionamiento del sistema biofísico, si se quiere, ¿no? Y se lo ha posicionado desde esa mirada más integral. También nos planteaban que esto ha sido uno de los potenciales en América Latina y que, de hecho, no en todas las otras regiones se tiene esta mirada, ¿no? Entonces, realmente sí ha habido todo un desafío y todo un aporte desde América Latina, incluso en toda esa conceptualización de gestión de riesgos, que ahora se evidencia también ya en algunos de los marcos globales en esta temática, ¿no? Es decir, se ha logrado hacer algunas reflexiones que han logrado incidir incluso mucho más allá de la mirada de la región sobre la temática de riesgos. Y ahí uno de los elementos claves también es hablar de riesgo desde complejidad. La complejidad también como una de las paradigmas, tal vez, científicos que nos ayuda a mirar varios elementos que en otros momentos tal vez pasaban desapercibidos, estaban en un segundo plano. ¿Qué elementos nos aporta la complejidad? Por ejemplo, una interacción entre diversos componentes, ¿no? Es decir, no podemos nuevamente entender el riesgo únicamente desde una perspectiva de un solo elemento, ¿no? El riesgo no es el volcán, el riesgo no es la inundación, sino más bien hay diversos elementos que están articulados entre ellos. Y uno de los elementos fundamentales es las vulnerabilidades. También otro elemento que nos aporta en gran medida la complejidad a la temática de riesgos es hablar de esta multiescalaridad que también ha sido planteada no solamente desde la comprensión de riesgos, sino también desde una mirada de gestión de riesgos, sabiendo que hay grandes esfuerzos a niveles globales, pero que esos esfuerzos a nivel global tienen que también expresarse ya en elementos mucho más concretos en los niveles nacionales, regionales y locales. Entonces, esa multiescalaridad es fundamental. Y sabiendo también que cada uno de estos elementos, cada uno de estos desafíos, tiene una expresión totalmente diferente en cada una de esas escalas. Entonces, hay un desafío grande también en trabajar la multiescalaridad desde la complejidad. Y una necesidad de una articulación, no se lo mencionó como el concepto de espacio temporal, pero sí uno, estos dos elementos, ¿no? Tanto una mirada muy territorial de la gestión de riesgos, pero también una mirada temporal, donde, y en la mirada temporal estaba implícito también un tema de incertidumbre. Ahí destacar que la incertidumbre tampoco es algo nuevo, ¿no? Sino que es algo que ya se ha venido trabajando. De hecho, Alonso nos decía también, incluso ha habido algunos esquemas de planificación que tal vez previamente ya han tenido una mayor capacidad de incluir incertidumbre. Tenemos que retomar esos elementos, pero sí subrayar que la incertidumbre, entonces, es un elemento constante. Cuando estamos haciendo gestión de riesgos, la incertidumbre tenemos que manejarla. Y también hay un desafío frente a la toma de decisiones en cuanto a esa incertidumbre. Y uno de los, tal vez, de los desafíos más profundos, más de fondo, ¿no? Porque cuando estamos hablando también de esta multiescalaridad, tanto del espacio temporal, pero también de elementos de fondo, es cómo logramos que la gestión de riesgos no se quede como en una parte reactiva, tal vez voy a decirlo, y que más bien logre posicionar y logre participar, del debate del desarrollo. Y ese es un elemento fundamental, ¿no? Es decir, llegar a relacionar gestión de riesgos con los modelos de desarrollo. Y ahí se ha planteado, ¿no?, algunos de estos esquemas que nos muestran cómo tenemos una sociedad sumamente inequitativa, cómo nuestros modelos de producción, por ejemplo, son una fábrica, ¿no?, de riesgos. De hecho, se utilizó esa expresión, la fábrica de riesgos, y cómo a partir de todas las actividades que nosotros estamos realizando como humanos, como sociedades, estamos a la final construyendo riesgos. Entonces, no estamos construyendo, no estamos haciendo una gestión de riesgos, al contrario, se ve que algunas de las dinámicas han ido más bien potenciando una construcción de nuevos riesgos. Y esta fábrica de riesgos no está aislada, ¿no? Es decir, no es que solamente se está generando ese riesgo, sino que cuando queremos comprender toda la complejidad de esta fábrica de riesgos, es necesario mirar esa interacción con otros elementos. Y por eso es que también el elemento, esa mirada mucho más sistémica de riesgos potencial. Ahí, desde cómo podemos comprender esa mirada sistémica, había un vínculo entre lo sectorial. Saber que, por ejemplo, el sector agroalimentario va a estar vinculado con el sector transporte, saber que el sector financiero va a estar vinculado con, no sé, el sector de educación. Entonces, hay todos estos vínculos sectoriales. Pero también tenemos un gran potencial, nuevamente hay subrayo, este enfoque mucho más espacial o mucho más territorial, porque ese enfoque nos va a permitir hacer una mirada mucho más concreta de cómo hay esa interacción de los diversos elementos que componen el riesgo. Y también hay una interacción temporal y eso nos lleva entonces también a plantear la toma de decisiones frente a escenarios que en algunos casos pueden ser reiterados, pero que nos lleva a subrayar ese desafío de qué es lo que estamos construyendo hacia el futuro. Y ahí había una preocupación bastante fuerte sobre los efectos que tiene la pandemia, pero ya no efectos únicamente en la parte tal vez de la salud pública, sino más bien unos efectos mucho más sistémicos en la recuperación. Y ahí se subrayaba este momento tal vez crucial en el cual estamos, en el cual las decisiones que tomamos en este momento van a repercutir tal vez en esa capacidad de recuperación de la pandemia o más bien en una consolidación de algunos límites en ese nivel de desarrollo. Recordando también que la pandemia lo que ha hecho es más bien retroceder los niveles de desarrollo que se habían alcanzado o llevarnos hace algunas décadas atrás, incluso en algunas de las temáticas, como por ejemplo la educación. Frente a toda esta problemática, entonces ya en la parte un poco más operativa, si se quiere o práctica, se ha discutido también bastante sobre la gobernanza, la gobernanza de riesgo. Se mencionaba que ya cuando estamos hablando de una gobernanza de riesgo, estamos hablando de riesgo. Es decir, no ha habido como esa capacidad de anticiparnos frente a eso. Y ese es un punto importante, ¿no? Porque plantea ese desafío de cómo esa gobernanza no está vinculada únicamente con la parte reactiva, sino también con una mirada mucho más anticipada, una mirada mucho más prospectiva. Y dentro de la gobernanza, evidentemente, uno de los desafíos fundamentales es esa interacción entre diversos actores, en los cuales, sin perder evidentemente de vista del rol del Estado, sí hay una emergencia de otros actores, ¿no? Locales, sectoriales, regionales, multilaterales, de cooperación. Entonces, hay toda una emergencia de diversos, de nuevos modelos de gobernanza que plantean desafíos para la toma de decisiones. Y en ese sentido, también incluso pueden llegar a cuestionar los roles del Estado en cuanto a políticas públicas y cuál, justamente, el rol del Estado, de las políticas públicas en un marco de gestión de riesgos. Y desde esa perspectiva, entonces, nuevamente se subraya la necesidad de acuerdos y estos acuerdos que nos permitan también establecer algunas críticas sobre los alcances, por ejemplo, de los proyectos de gestión de riesgos, porque a partir de algunas evaluaciones se planteaba que esos proyectos de gestión de riesgos no han logrado incidir en las condiciones de vida ni en los resultados de desarrollo, sino más bien que esos proyectos han sido bastante puntuales, ¿no? Es decir, han llegado a alguna meta muy específica, pero sin lograr posicionar un debate fuerte y sin lograr tampoco transformar esos resultados de desarrollo. Entonces, ahí tenemos ese desafío de esos indicadores de gestión de riesgo, cómo medimos qué tan mal o qué tan bien estamos aplicando una gestión de riesgos, ¿no? Y se planteaba la necesidad de que esos indicadores vayan articulados con ese mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y, por lo tanto, nuevamente, entonces, posicionar a riesgo desde una mirada mucho más amplia, mucho más profunda y que tenga esa capacidad de debatir los modelos de desarrollo. Entonces, esta ausencia, si se quiere, o esta débil capacidad que ha habido desde el ámbito de gestión de riesgos para cuestionar los modelos de desarrollo, también están articulados con un nuevo elemento conceptual, ¿no? Y es este elemento de la resiliencia, que también ha sido bastante debatido el día de ayer. Y hay uno de los elementos fundamentales, es hablar de esa resiliencia como esa recuperación frente a un funcionamiento que lo consideramos normal y normal, entre comillas, porque si hacemos también todo un estudio, y ahí vamos también a toda esa reflexión sobre el desarrollo regional, sobre los territorios, ¿no es cierto? Y vemos que los territorios en la actualidad no son, tal vez, los territorios que quisiéramos. No sabemos que tenemos unos territorios sumamente inequitativos, tenemos sociedades inequitativas, tenemos problemas de desarrollo que se están expresando en la organización de los espacios. Cuando hacemos un análisis de cómo tenemos el ordenamiento territorial como resultado, vemos que ese ordenamiento territorial no permite el bienestar de la población. Entonces, decir, vamos a recuperarnos frente a esa estructura del territorio, realmente nos llama la atención esa perspectiva de resiliencia, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los cuestionamientos en si esa perspectiva de la resiliencia nos lleva a una recuperación de un funcionamiento normal, sabiendo que ese funcionamiento normal no es lo deseado, ¿no? Y cuando hablamos de lo deseado, ahí también había la pregunta de ¿quién define qué es lo deseado en los territorios? Es decir, este territorio tal cual lo tenemos puede ser deseado para un determinado grupo de actores, pero probablemente no para otro, ¿no? Entonces, también lleva esa reflexión de la interacción de actores para definir lo deseado, lo deseable, y por lo tanto, entonces, también posicionar la necesidad de una construcción de escenarios deseados, pero escenarios deseados construidos desde una mirada más bien bastante amplia, ¿no? La resiliencia, este que se ha planteado, ¿no? Este concepto que ha crecido, que ha tenido mucha incidencia en los últimos años, también se decía, más allá de estas críticas conceptuales, también se ha tenido una capacidad ya en la parte práctica de articular varios elementos, es decir, hay varios proyectos que en el marco de resiliencia sí han logrado tener alguna acción bastante concreta en los territorios, y ahí nuevamente hay una necesidad de tratar de incluir, de hacer esa interacción entre diversas epistemologías, no sé si es la resiliencia un poco más vinculada tal vez con el cambio climático y desde gestión de riesgos, toda una epistemología diferente que se ha venido desarrollando y la necesidad de esa interacción multidisciplinaria, ¿no? Entonces, frente a esto, tenemos varios de estos desafíos de cómo seguimos pensando la gestión de riesgos, cómo logramos articular esas diversas disciplinas, esos diversos actores, sabiendo que la gestión de riesgos es bastante múltiple, ¿no? Sabiendo que no hay la posibilidad de tener una sola mirada, no hay la posibilidad de tener una gestión de riesgos desde unos actores, sino que tenemos la necesidad de ir consolidando esa mirada de la construcción social, lo cual necesaria e inevitablemente implica toda una articulación de sociedad y todo lo que aquello implica, ¿no? Todos esos desafíos de gobernanza, todos esos desafíos de interacción, todos esos desafíos también de juegos de poder que están en las sociedades. En este contexto, entonces, la reflexión ha venido insistiendo en la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo y tal vez esto como uno de los elementos que nos puede ayudar a potenciar también las reflexiones del día de hoy, porque nos ha quedado, me parece que bastante claro el día de ayer, justo esta necesidad de la gestión de riesgos de potenciar ese nivel, ¿no? Es decir, no estamos únicamente tratando de solucionar, de dar unos parches a algunos elementos que por ahí no funcionan bien, sino más bien una necesidad de cuestionar esos modelos de desarrollo. Y en el día de hoy tenemos algunas reflexiones que van justamente en ese sentido y también de cómo logramos operativizar esos elementos, ¿no? Tenemos, de hecho, este evento también se lo planteaba, que ocurre en un momento especial, ¿no? Estamos en un momento de un debate sobre la ley orgánica de gestión de riesgos y por ahí parece que tenemos una de las herramientas importantes para hacer una gestión de riesgos y una gestión de riesgos también que nos permita articular esa doble mirada, ¿no? Es decir, tanto una mirada mucho más estructural de fondo que nos permite debatir los modelos de desarrollo, pero también una mirada de gestión de riesgos ya muy articulada con los elementos más concretos. Entonces, la ley probablemente por ahí nos ayuda a hacer también esa bisagra, ese elemento de interconexión entre una mirada conceptual mucho más fuerte y una mirada más práctica que ayude a la gestión de los territorios, que ayude a la interacción de los actores en el marco de una consolidación y de una comprensión clara de los roles de cada uno de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos claves. Ahí mirar también las experiencias que han tenido algunos de los otros países, justamente tendremos algunas intervenciones en ese sentido y eso nuevamente para ya en la tarde repensar los factores ya más subyacentes para los avances en gestión de riesgos y pensando ya no únicamente en la gestión de riesgos un poco más coyuntural tal vez del momento actual sino más bien posicionándonos mucho más hacia futuro, planteando cómo podemos pensar la gestión de riesgos ya en al menos un marco temporal de 2030. Entonces, estas algunas de las ideas que se ha destacado ayer, espero no haber cortado mucho la riqueza del debate que hemos tenido ayer y más bien ser un punto que permita articular todas esas reflexiones del día de ayer con las reflexiones que vamos a tener el día de hoy. Entonces, con esto más bien pasar a la siguiente charla que tenemos con Jairo, bueno, que se va a hablar sobre la evaluación de medio término de Sendai, los avances y retos en la región andina, que nos va a acompañar Jairo y Andrea, que va a estar en virtual. Muchas gracias. Buenos días con todos, muchas gracias por la asistencia. Continuando con la jornada de hoy, pues presentarles unas breves reflexiones sobre lo que ha sido el marco de Sendai, más que el, digamos, el medio reporte o el reporte intermedio sobre la evolución del marco de Sendai, yo quisiera hacer unas reflexiones, no tanto en nombre de la UNDR, sino más bien desde la experiencia de la investigación, desde la reflexión que tenemos como gestores del riesgo sobre cómo está marchando la implementación del marco de Sendai. Creo que estaba ya la presentación antes. Bueno, hasta que esté la presentación, simplemente mencionar que como ustedes saben, el marco de Sendai pues es un marco que fue implementado en el 2015, un acuerdo de 183 países, es un acuerdo que obviamente no es vinculante, pero sí es un primer acuerdo que establece unas metas y un horizonte para la implementación en la gestión del riesgo de desastres en los países del mundo. sin embargo, para esto hay que tener en claro una retrospectiva sobre el riesgo de desastre y cómo estamos en actualidad. Primero, como ya se conoce y al raro lo ha dicho perfectamente en todo el discurso y en toda la evaluación que se hizo para la región en el año anterior, se sabe que el número de desastres sigue en aumento y consecuentemente los impactos y pérdidas de las personas y así se ve en las diferentes bases de datos MSAT, Desinventar, etcétera, que nos dice perfectamente que esta es una tendencia bien creciente y que posiblemente no vaya a disminuir. Luego tenemos un hito importante que es el abordaje del riesgo por COVID y el énfasis de riesgos de cambio climático que marcan hitos hacia nuevas formas de gestionar los riesgos. O sea, son dos cosas, dos eventos que no hay que perderlos de vista, son muy importantes que ayer ya justamente se debatió sobre esto y cómo finalmente este tipo de eventos marcan un antes y un después en la cuestión de gestionar los riesgos. También las dinámicas de desplazamiento de movilidad humana que ha existido en estas últimas décadas en la región incrementan los factores subyacentes del riesgo y esto está también demostrado, hay estudios de diferentes actores y diferentes tipos de instituciones que se dedican a la movilidad humana en los cuales ya se detecta por ejemplo la tendencia ACNUR tiene diferentes estudios que demuestran la tendencia de esto y cómo ha ido aumentando a partir del 2015 de esta década. Siguiente, por favor. Luego tenemos por ejemplo esto que hablamos ayer que es ya la gobernanza, una gobernanza limitada, inestable con su peso más político que técnico. Entonces, esto es algo que también hay que entender porque los sistemas de gobernanza dentro de la cuestión de riesgo digamos, tiene más una tendencia a incorporar digamos, un peso mucho más político que técnico y esto no permite un alcance práctico de aquellos instrumentos que son necesarios para la gestión del riesgo. Igual tenemos limitados análisis de costo-beneficio de las ventajas del ahorro económico de riesgo en la región. Esto también es importante y ya se ha mencionado anteriormente que por ejemplo invertir en reducción de riesgo constituye un ahorro sustancial que invertir en la recuperación en el post-desastre. Entonces, estos análisis costo-beneficio pues se han realizado muy parcialmente en la región y creemos que este digamos este tipo de estudios debería ser más implementado más reforzado a fin de demostrar estas ventajas. Igualmente, el riesgo incorporando la variable de clima cobra más fuerza. O sea, si bien sabemos que hay dos hitos pero la variable clima dentro de y el cambio climático dentro de todo lo que es la gestión del riesgo cobra mucha más fuerza y como ya se mencionó ayer hay nuevos también nuevos riesgos que deberían ser considerados dentro del panorama de la gestión integral. Por ejemplo, hablamos de riesgos tecnológicos. Ayer se habló por ejemplo de la dependencia de tecnologías. Por ejemplo, los sistemas de redundancia que dependen mucho de técnicas y tecnologías ya causa esta dependencia un tipo de vulnerabilidad elevado y asimismo la dependencia digital que actualmente existe alrededor del mundo. Entonces, hay que repensar también este tipo de riesgos y cómo este tipo de riesgos pueden acrecentar los diferentes escenarios que finalmente van a suceder. Luego hay un aumento y crecimiento también del riesgo a la vez que el desconocimiento. Es una paradoja. Tenemos un crecimiento en el conocimiento que es bastante fuerte y así se lo demuestran los estudios. Hay estudios de micro significación sísmica, estudios de riesgo, etcétera, etcétera. Pero a la vez hay más desconocimiento. Es decir, hay un punto aquí crucial que es la accesibilidad a ese conocimiento. O sea, cuál es el puente entre ciencia y política. Cuál es el puente que tenemos la accesibilidad para que ese conocimiento digamos sea puesto en manos de los tomadores de decisión y de las comunidades. Entonces, esto se sigue debatiendo a pesar que ha sido un tema como ustedes recordarán ya expuesto anteriormente en diferentes foros y en diferentes temáticas. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora partiendo ya un poco de esta retrospectiva de estos escenarios que como ustedes ven son a cierto punto complejos que nos establece una nueva forma de repensar la gestión del riesgo. Ahorita les voy a mencionar el marco de Sendai y cómo podría este marco o cómo ha sido su implementación en términos muy generales y cuáles son los desafíos que este marco tiene. Entonces, ¿qué es el marco de Sendai? Bueno, ya como ustedes lo conocen yo supongo la mayoría el marco de Sendai para la reducción de desastre es un primer acuerdo hacia una agenda de desarrollo posterior al 2015 y ofrece a los estados miembros acciones concretas que se pueden tomar para proteger beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastre. Entonces, tiene siete metas unas metas que tienen una reducción esencial en algunos factores algunos pueden ser subyacentes pero requieren mucho más esfuerzo y otros tienen un aumento esencial sobre todo en lo que se refiere a capacidades. Entonces, tenemos por ejemplo cuatro metas que una tiene que ver con la reducción global de la mortalidad por desastres otro tiene que ver la reducción del número de afectados que son a nivel global otro tiene que ver con la reducción directa de pérdidas económicas relacionadas con el producto interno bruto el cuarto es la reducción de daños por desastre infraestructura crítica y disrupción de servicios básicos que esto también es bastante importante luego tenemos otras metas que son relacionadas al aumento de la disponibilidad y accesibilidad de sistemas de alerta temprana aumento esencial sustancial de la cooperación internacional con los países en desarrollo el incremento del número de países con estrategias nacionales y locales como ustedes ven estas siete metas algunas tienen que ver con la gobernanza aumento de la gobernanza de riesgo a partir de una de unos instrumentos y el desarrollo de la institucionalidad y ciertos instrumentos y otros tienen que ver literalmente con digamos la reducción y aumento de capacidades sobre todo en infraestructuras críticas y en servicios que son importantes para mantener el bienestar social finalmente el objetivo obviamente de este marco es prevenir la aparición de nuevos riesgos o sea no ya esto cambia de Hyogo por ejemplo que al marco de acción de Hyogo se centraba más a los efectos en algunas cosas pero este ya se enfoca tiene un enfoque más prospectivo porque estamos hablando de nuevos riesgos y reducir los existentes entonces de alguna forma este marco sí es pionero en esa parte y además toma ya medidas más concretas donde el centro de toda la gestión está en el ser humano luego hay prioridades las cuatro prioridades que marcan digamos estas metas tienen que ver con comprender el riesgo de desastre fortalecer la gobernanza del riesgo invertir en la reducción para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre entonces ya hablamos de resiliencia el día de ayer bueno este es un concepto que también en el marco de Senda y lo ve como elemento no le ve como no es el centro de la resiliencia pero sí está definido dentro de los elementos tantos en varios conceptos que aborda como son por ejemplo amenaza, vulnerabilidad exposición, capacidad y resiliencia siguiente bueno avances sustantivos existen puede el marco de Senda y el trabajo que ha realizado la oficina nacional de reducción de riesgo a nivel regional ha sido muy importante tenemos un estado en su implementación usted recordará bueno ha habido diferentes digamos plataformas justamente las plataformas regionales realizadas a nivel de todas las Américas son plataformas que nos sirven y sirven para evaluar y llegar a nuevos acuerdos sobre la implementación del marco de Senda y otras variables relacionadas con la gestión del riesgo entonces el 2015 hubo el acuerdo para la implementación luego tuvimos la plataforma regional en Colombia que fue en el 2018 la plataforma regional en Jamaica en el 2021 que con la pandemia pues se hizo de forma híbrida y en el 2023 vamos a tener la plataforma regional en Uruguay en Punta del Este dentro de los de los logros digamos que ha existido dentro después de la implementación perdón del acuerdo del marco de Senda por ejemplo uno importante que ya todos coincidimos es el fortalecimiento de instrumentos y marcos institucionales y políticos ha existido esto y esto se ve a nivel de la región por ejemplo generación de normativas en todos los niveles institucionalidad más fuerte de algunas instancias y gestoras de riesgo la incorporación de instrumentos de la gestión de riesgo en instrumentos de planificación aunque esto obviamente están incluidos pero todavía falta operativizar hay algunos avances de lanzas públicos privadas como por ejemplo la alianza del sector privado para sociedades resilientes de desastre ARICE que es una iniciativa que cada vez va tomando más consolidación y para lo cual evidentemente ha existido la voluntad también del sector privado otro tiene que ver con el aumento de la inversión en reducción de riesgo especialmente en ámbitos de preparación aquí quizás es lo que también se mencionó y mencionaron el día de ayer el aumento de la inversión todavía está enfocado más hacia desgraciadamente la respuesta y a los sistemas de alerta temprana y preparación entonces hay un desarrollo de mecanismos financieros en esta línea de varios actores de varias agencias y organismos de apoyo existe también la promoción de sistemas de protección social post desastre que se ha visto en determinados países sobre todo para proteger digamos la parte social después de los desastres que antes posiblemente no era una variable que ha sido muy considerada tenemos por ejemplo otro que es el mejoramiento del conocimiento del riesgo a partir de estudios acá también existe digamos un ámbito bastante importante en el mejoramiento de estudios como los mapas de zonificación sísmica estudios de riesgo climático e hidrometeorológico que en la región cada vez han tenido más y más peso o sea esto se ve por ejemplo con diferentes tipos de análisis que ha realizado la organización meteorológica con apoyo de diferentes agencias y se ve también en nuestro país por ejemplo el desarrollo que esto también ha tenido de estos tipos de mapas luego el fortalecimiento de la gestión de información y datos geospaciales quizás este es uno de los logros pero quizás que necesita mayor articulación hay unos atlas de riesgo la mayoría de países tienen atlas de riesgo lo cual constituye un logro pero evidentemente el atlas debería ser un documento que nos ayuda a la toma de decisión no es solamente colocar los mapas y quizás bueno tener ya un compendio de diferentes mapas temáticos que nos hablen de riesgo sino que estos atlas las bases que conforman estos atlas por ejemplo podrían ser de utilidad y ser actualizados permanentemente y ser cruzados con otras temáticas como la vulnerabilidad para tener un panorama más completo igualmente la interacción interconexión de sistemas de información ahora ya se habla de interconexión de diferentes plataformas tenemos por ejemplo plataformas relacionadas en México con el repositorio espacial que tiene el INEGI que es el Instituto Nacional de Estadística que trabaja mucho en los temas también del marco tenemos otras experiencias relacionadas también en Paraguay por ejemplo con observatorio de vulnerabilidad y así tenemos diferentes digamos experiencias de información que resultan interesantes y que podrían ya tienen de alguna manera una interconexión sobre todo con lo que tiene que ver el marco de SENDE estudios temáticos sobre reducción con información geospacial también muchos de las oficinas de gestión de riesgo utilizan la información geospacial para tomar decisiones y realizar mapas temáticos entonces esta parte es muy importante también destacar el abordaje de riesgos de denociones sistémicas e inclusivas e integrales esto cobra igual fuerza a partir de estos últimos años entonces se ha notado que hay mayor participación de la organización y fortalecimiento de las personas con discapacidad o sea y esto se observa en diferentes plataformas la asociación de personas con discapacidad bueno ellos han logrado digamos articular una agenda en la cual pueden incluirse dentro de los temas de desarrollo y lo cual es bastante importante resaltar así como también la generación de un enfoque sistémico que ya se habló ayer que esto nuevamente es como poner en agenda un riesgo el riesgo sistémico que ya ha existido pero que al menos ahora es considerado después de la pandemia como un punto un eje importante de gestión entonces esto también es importante resaltar siguiente bueno así como ha habido obviamente logros y avances también hay desafíos y hallazgos entonces dentro de esta misma línea considerando la misma línea de tiempo digamos aproximada tenemos varios retos por ejemplo la sostenibilidad de marcos institucionales y puesta en marcha de los instrumentos políticos entonces aquí es pasar de la instrumentalización del riesgo que ya tenemos diferentes herramientas instrumentos y creo que hasta muchos demasiados instrumentos a veces y es pasar de esta sostenibilidad de esta de estos instrumentos a la práctica ¿no? cómo hacemos prácticos estos instrumentos o sea tenemos varios y aquí un punto que hay que resaltar es la falta de voluntad política que todavía existe en la región para poder digamos escalar un poco estos instrumentos hacia un nivel de alto nivel o sea estos instrumentos se quedan en el papel muchos de ellos y luego ya finalmente quedan desactualizados igualmente la inestabilidad política es otro punto importante y eso se habló la inestabilidad política que tenemos en las diferentes instancias de gobierno diferentes organizaciones del sector público hace que estos cambios que existen permanentemente no se logre sostener y anclar procesos que son importantes y que deberían de alguna forma escalar durante las diferentes épocas y periodos de tiempo otro es que el riesgo es aún sectorial y esto desgraciadamente pues como ya se ha visto y se ha se ha conversado bastante sobre esto debemos digamos permear o tratar de que el riesgo sabemos que es transversal sabemos que la gestión de riesgo ya se ha visto en las estructuras de gobernanza que tiene una connotación mucho más amplia y que está con la de ella dijo Alan también ayer que debería ser ya el ADN de desarrollo entonces seguimos viéndole como un átomo al lado de tantos otros temas y entonces ahí es como que el riesgo pierde un sentido práctico y pierde una incidencia política entonces esto es algo que hay que trabajar de alguna manera para salir de este ámbito sectorial entonces también la gobernanza debe tener un enfoque de derechos y esto también se mencionó y la exposición que nos hizo ayer Gustavo mencionó sobre diferentes derechos de la niñez de derechos de la población derechos de la medio ambiente entonces la gobernanza no solamente debe situarse en una visión antropocéntrica una visión en la cual simplemente son intereses del hombre hacia el hombre sino que aquí la gobernanza podría tener este enfoque de derechos múltiple para poder articular finalmente un enfoque mucho más amplio con más actores y que de alguna manera equilibre esa compensación que existe entre la relación hombre-naturaleza o ser humano-naturaleza también baja implementación de la política de gestión de riesgo a nivel sectorial y territorial las políticas llegan solamente a nacional pero cuando ya vamos a una escala más abajo observamos que la realidad es totalmente distinta ni siquiera todavía existen por ejemplo muchas localidades de alcaldes que ni siquiera conocen de las políticas nacionales de gestión de riesgo ni se ha logrado tampoco esto llevar a cabo en un nivel territorial y esto todavía digamos estamos discutiendo ya 20 años pero no logramos sostener estos procesos a nivel local o sea hay falta reforzar igualmente mejorar la capacidad de medición y rendición de cuentas o sea las cuentas esto si bien existe transparencia de muchos gestores del riesgo y muchas oficinas y departamentos etcétera que se encargan de la reducción del riesgo sin embargo hay que mejorar esta capacidad de cómo rendir las cuentas y poder llegar a un punto de lo que sería la capacidad de poder absorber un tipo de fenómenos o desastres sin embargo esto hace que perdamos el foco y la importancia de lo que sería por ejemplo el ámbito de la prevención y la vulnerabilidad donde justamente se requiere mayor inversión entonces se requiere un financiamiento exclusivo para la reducción del riesgo esto es un punto también que si bien las diferentes agendas de inversión la planificación etcétera tienen un monto establecido para lo que sería gestión de riesgo pero mucho de ese monto se va a respuesta o se va a otros ámbitos del riesgo como la puede ser los mismos gastos que tienen las diferentes oficinas por lo tanto si se requiere repensar esto para mejorar estos ámbitos de prevención fortalecimiento de las estrategias público-privadas para la inversión y ahí existen ya unas estrategias que son importantes como les mencioné de Arice y otras estrategias más locales sin embargo en cuanto a inversión se requiere fortalecer y tener digamos mecanismos de inversión más precisos y la falta de planificación de inversión como ya les mencioné antes igualmente está la falta de conocimiento en las causas de fondo de los desastres impulsores del riesgo acá todavía a pesar de que se ha discutido y el RAR es muy consistente en esa óptica de que los impulsores de riesgo y cómo hay que repensar la gestión y cómo hay que trabajar en los impulsores del riesgo como son los niveles socioeconómicos con la pobreza la falta de empleo la mala calidad de la explotación de recursos etcétera entonces todos estos impulsores requieren un estudio más detallado de vulnerabilidad social de vulnerabilidad enfocada al ambiente dentro de la relación ser humano ambiente por ejemplo y obviamente vulnerabilidades socioeconómicas anteriormente la Cepal tenía unos hace unos 15 20 años recuerdo tenía unos unos papers y unos estudios enfocados a la vulnerabilidad social socioeconómica pienso que por ahí podríamos reactivar digamos e incentivar desde la academia nuevos estudios que actualicen aquellos y además que también podamos tener digamos nuevos estudios a nivel local sobre la vulnerabilidad social mejorar la articulación de riesgos con planes de desarrollo está escrito dentro de diferentes planes de desarrollo que el riesgo es importante está escrito en la constitución consta en diferentes digamos herramientas de instrumentos de carácter gubernamental sin embargo en la práctica no se llega a una articulación operativa para poder ejecutar esto en los territorios o sea que nos quedamos siempre en el discurso y creo que tenemos más papel que ideas en este punto luego el fortalecimiento de una cultura de gestión de información de datos más formales de riesgo es decir aquí también hay otro punto un talón de Aquiles en cuanto al fortalecimiento de los datos estadísticos de calidad o sea los datos de riesgo o sea la información que utilizamos para estimar el riesgo muchas veces se basan en registros administrativos se basan en diferentes fuentes de datos que no son corroboradas y que no tienen posiblemente ni siquiera un criterio estadístico entonces cuando nosotros nos enfrentamos con estos datos digamos y creamos una toma de decisión a partir de estos datos resulta que más bien estamos nosotros tergiversando de alguna manera la toma de decisión por eso se requiere que tal vez en este momento la información y los datos estadísticos puedan ser de calidad para la toma de decisión de riesgo y aquí el papel de las oficinas de estadística a nivel de la región es muy importante la interconexión igual con sistemas de información para mejorar el rol de las oficinas esto es importante igual recordemos que además en los diferentes países tenemos un sistema nacional de estadísticas ahora vamos a hablar del sistema nacional de riesgos creo que debería articularse esos sistemas nacionales de estadística con la participación de las oficinas de gestión de riesgo que se incluyan en esas oficinas o en esos sistemas o viceversa y así garantizar digamos un mejor rol de las oficinas de estadística pero también el rol de las oficinas de riesgo para mejorar la información y los datos luego tenemos la definición de mecanismos para gestionar los riesgos sistémicos y enfoques inclusivos entonces aquí todavía estamos igual el enfoque sistémico está puesto digamos en práctica está digamos ya consta en los diferentes discursos ahora nuevos de la gestión integral del riesgo sin embargo todavía carece de instrumentos mecanismos para comprenderlo por ejemplo hay poco desarrollo de enfoques diferenciales y estrategias de inclusión a pesar del esfuerzo que existe de poder incluir en las estrategias en los planes el concepto de género el concepto de inclusión pero los enfoques diferenciales aún existen y esto hace que tal vez estas herramientas no sean muy prácticas en ese sentido la vinculación limitada de comunidades vulnerables igual todavía queda en deuda cómo articular aquellas comunidades más marginales vulnerables para poder mejorar este punto igual la limitada capacidad local y técnica especializada o sea hace falta fortalecer los municipios las localidades con recurso humano técnico especializado siguiente bueno hay escenarios más complejos también a nivel general que es esto de cómo por ejemplo aumentar el conocimiento del marco de Sendai y sus contenidos este es un punto importante porque dentro de las personas dentro de las instituciones que hemos estado indagando muchos desconocen todavía lo que es el marco de Sendai o sea a medio término y casi por terminar digamos ya en una recta final hacia la implementación de este marco todavía existe un desconocimiento de lo que es el marco de Sendai de lo que son sus indicadores y todo lo demás y no hablamos de un desconocimiento a nivel general hablamos de gestores de gente que debería tener este marco como una especie de manual o de referencia técnica sin embargo lo desconocen entonces aquí está sucediendo algo hay que replantearnos por qué está sucediendo esto quizás qué hace falta para poder mejorar este conocimiento y por supuesto tratar de que este marco tenga una implementación más adecuada y luego está el converger articuladamente con otras agendas y esto ya lo hablamos ayer igual existe por ejemplo el marco de Sendai se relaciona con los ODS hay indicadores que tienen relación directa con los ODS no recuerdo ahorita cuál es exactamente pero muchas metas del marco de Sendai se relacionan con los ODS y ahora vemos también que queremos lograr una articulación también con la estrategia de estadísticas ambientales de la CEPAL para tener una coherencia también en ciertos indicadores que tiene esta estrategia sin embargo vemos que en términos generales aún falta una convergencia una articulación entre otras agendas como los acuerdos de París 2015 la nueva agenda urbana y otros y otro tipo de documentos que ustedes saben que existen a nivel de la escala 2030 me voy a quedar ahí en honor al tiempo porque ya creo que me tomaron el pulso y les agradezco mucho cualquier cosa ya después gracias gracias Jairo ahora quiero dar la bienvenida a Andrea López Andrea López es consultora del CAPRADE y ella trabajó en el informe nacional voluntario de medio término de Sendai para la región andina específicamente nos va a mostrar los resultados de ese proceso Andrea si le dan el paso a Andrea muy buenos días a todos ¿pueden escucharme? sí fuerte y claro perfecto muchísimas gracias primero agradezco la invitación realizada a mi persona para este importante evento saludar a las autoridades y expertos ecuatorianos que se encuentran presentes y si me permiten voy a iniciar con la presentación bueno en esta ocasión se me ha pedido que hable de los resultados que hemos tenido de un estudio en la subregión andina como ustedes saben la subregión andina está compuesta por Ecuador Colombia Perú y Bolivia y en marzo del 2022 los países miembros de la comunidad andina junto a la Secretaría General de la Comunidad han considerado prioritario desarrollar esta consultoría destinada a identificar los avances nacionales y subregionales justamente en la temática que estamos tratando ¿no? la implementación del marco de Sendai esto con ocasión del reporte de medio término que viene trabajando en Naciones Unidas bueno que venía trabajando ¿no? la consultoría se ha denominado apoyo en la elaboración del reporte de progreso de la implementación del marco de Sendai para la reducción son instrumentos que guían los avances de la subregión hacia el en todos los países respecto del proceso de reporte de cumplimiento de las metas y objetivos del marco de Sendai para poder analizar su estado de avance se ha hecho una recolección de información de fuentes primarias y secundarias en cada país se ha revisado todos los planes estrategias normativa etcétera que estén relativos que sean relativos a los avances en la gobernanza de cada país miembro de igual manera hemos realizado talleres de intercambio de experiencias y conocimientos y avances entre los países miembros se han realizado entrevistas a los puntos focales de cada país miembro de la CAN y se han aplicado las mismas herramientas de recolección recomendadas por la unidad la UNDRL resultado de esta consultoría bueno son seis los productos resultados pero los que vienen a la temática que estamos tratando son los siguientes un diagnóstico subregional sobre las metodologías y estado de avance de reporte de cumplimiento de las metas y objetivos del marco una compilación de experiencias exitosas y buenas prácticas de los países miembros de la CAN en lo que refiere al reporte de las metas y objetivos del marco de Sendai y de forma subregional se ha realizado un reporte de mediano plazo del avance de la implementación de la estrategia indina para la gestión de riesgo de desastres y en función de su plan de implementación bueno antes de exponer los hallazgos quiero mostrarles algunas consideraciones ¿no? para estructurar los documentos y la información desarrollada se ha tomado en cuenta todos los avances cualitativos y también cuantitativos que se tienen en los países miembros de la CAN toda la parte cuantitativa ha sido extraída del sistema monitor de Sendai con los datos correspondientes de marzo a junio 2022 que eran los periodos de la consultoría los hallazgos que vamos a mostrar a continuación se dan respecto de los que son considerados a nivel nacional como de mayor relevancia por el tema de tiempo también y coinciden en encontrarse asociados para alcanzar las metas del marco de Sendai para la reducción de riesgo 2015-2030 entonces primero vamos a mostrar los hallazgos y luego las oportunidades de fortalecimiento que hemos identificado en este proceso quiero explicarles un poquito el formato de la presentación en la parte superior izquierda van a poder observar un indicador de dificultad esto nos ha servido para poder nosotros también entender por qué sucede por qué podemos reportar por qué no podemos reportar algunas de las metas del marco de Sendai y qué es lo que nos falta de forma cualitativa entonces vamos a empezar con la meta A la meta A es una meta que como pueden ver tiene una dificultad muy baja para poderse reportar la meta A como todos ustedes saben habla de la mortalidad ocurrida a causa de los desastres para los países miembros de la CAN como pueden ver los indicadores extraídos del sistema la meta A es reportada por todos ellos y son sobresalientes los avances que existen en la subregión andina especialmente en lo que refiere a la recolección de la información sobre pérdida de vidas humanas esto ha tenido hemos visto que ha tenido directa incidencia en las acciones de planificación del desarrollo de los países miembros de la CAN ya que se toma en cuenta el enfoque de reducción de riesgo en los procesos de toma de decisiones también existe una se ha evidenciado una sustancial reducción de la pérdida de vidas humanas especialmente en Colombia y Perú en los últimos 17 años lo que es verificable en los registros históricos según los puntos focales de estos países esta reducción se da en realidad gracias a los esfuerzos nacionales para cumplir sus agendas que se encuentran alineadas al marco de Sendai podríamos decir que de forma indirecta no a título directo de nombre de Sendai pero sí se ha tenido avances en lo que refiere a la disminución de la mortalidad respecto a las oportunidades de mejora aún nos resta lograr una mejor desagregación de la recolección de datos especialmente en lo que refiere a la discapacidad se ha visto diferencias en cómo se puede recolectar y cómo se entiende respecto de cada marco normativo la disgregación de este tipo de información avanzar en esta temática va a permitir visibilizar cada vez más a los grupos vulnerables para una mejor toma de decisiones también existe un aumento de la mortalidad atribuida a los desastres especialmente en Bolivia y Ecuador en estos últimos tres años este ascenso se ve asociado básicamente a la pandemia del COVID-19 que son los eventos de origen biológico como ya lo estaban nombrando y también los eventos inesperados como son los incendios forestales respecto de la meta B podemos ver el indicador de dificultad es una meta que tiene una dificultad media la meta B como saben ustedes se refiere a las personas afectadas y no es reportada en su totalidad por todos los países de todas formas sobresalen los avances que se tienen en la recolección de información de personas afectadas heridas enfermas viviendas destruidas o dañadas a causa de los desastres esto ha influenciado en la planificación del desarrollo de los países miembros de la CAN con el enfoque de reducción de riesgo se ha visto fortalecido y también los procesos de toma de decisiones relacionadas a esta temática existe una clara reducción de la cantidad de personas afectadas en los últimos 17 años en todos los países miembros estos resultados según los puntos focales de cada país se debe a los esfuerzos al igual que la mitad de cada uno de los países directamente relacionados con sus marcos normativos que ya hemos indicado que también están en concordancia con las prioridades y objetivos del marco descentral algunas oportunidades de mejora en Bolivia y Ecuador es necesario trabajar todavía en la cuantificación afectación específica de pérdida de medios de vida avanzar en esta área nos va a permitir mejorar la planificación de la recuperación y también de los procesos de reconstrucción se debe trabajar en la reducción de la afectación directa de personas viviendas y medios de vida ante estos eventos inesperados ya vemos hablado de la pandemia de los incendios de gran magnitud etcétera en tanto estos generan picos ascendentes esto de acuerdo con la información histórica al igual que la anterior meta la complementación de estrategias de disminución de la afectación por desastres en lo que requiere en lo que refiere a la meta C esta meta se refiere a las pérdidas económicas y en todos los países de la CAN hemos visto que existen que existe una gran dificultad para poder realizar este reporte y por lo tanto detrás de ella existen varias otras oportunidades de mejora primero vamos a resaltar que existen varios avances en la cuantificación de pérdidas económicas la mayoría de los países de la comunidad andina han desarrollado estudios referidos a estas pérdidas económicas pero estos son puntuales o bien se refieren a eventos específicos Colombia es uno de los países que cuenta con información sobre pérdidas humanas perdón sobre las pérdidas económicas y a pesar de la dificultad que también representa para ellos realiza el reporte anual es el único país que reportar anualmente este indicador como podemos ver en la parte superior nos falta avanzar en que la cuantificación y registro y monetización de las pérdidas en Bolivia Ecuador y Perú presenta una alta dificultad los motivos principales que hemos identificado son la alta rotación de personal complejidad en la metodología de cálculo del indicador del monitor de Sendai entre otros el fortalecimiento de las capacidades técnicas institucionales es importante así como la generación de mecanismos de articulación que permiten obtener los datos de pérdidas económicas atribuidas a los desastres esto podría guiar una adecuada planificación para el desarrollo y la toma de decisiones informada por el riesgo de igual manera se considera prioritario avanzar en el concepto de responsabilidad compartida de la reducción de riesgo de desastres ya que específicamente en los niveles locales y en el sector privado la planificación informada por el riesgo y la recolección de datos económicos se identifican como una debilidad avanzar en esta temática va a permitir a los países fortalecer sus capacidades en los niveles locales respecto de la meta de referida a la infraestructura y servicios críticos representa una dificultad media alta en todos los países miembros de la CAM tenemos avances en el registro de la cuantificación de infraestructura crítica dañada o destruida atribuida a los desastres principalmente existen reportes en los sectores de vivienda educación salud y en algunos servicios básicos principalmente en agua potable Colombia nuevamente cuenta con la data suficiente para poder reportar la meta de sobre el particular cabe aclarar que en Colombia se da mayor relevancia al seguimiento de los servicios de agua potable ya que es una se identifica con claridad en el plan nacional de gestión de riesgo de desastres 2015-2030 de ese país todavía nos resta trabajar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y también institucionales esto es prioritario así como la generación de mecanismos de coordinación que permitan facilitar la obtención de los datos de infraestructura crítica dañada o destruida atribuida a los desastres la recopilación de esta información permitiría mejorar la planificación mejorar el ordenamiento territorial así como los procesos de reconstrucción y de recuperación también nos resta avanzar en la subregión en la cuantificación y registro de interrupciones de servicios básicos de salud y de educación debido a que la mayoría de los países se identifica como una debilidad la recolección de esta especialmente por los niveles locales el fortalecimiento de capacidades tanto en lo local como también a nivel central y la generación de esta información permitiría una mejor toma de decisiones para las autoridades respecto de la meta E que se refiere a las estrategias de reducción de riesgo de desastres la subregión ha avanzado muchísimo es sobresaliente realmente la incorporación de los cuatro principios rectores del marco de Sendai en todos los marcos normativos de los países miembros de la CA ya sea a través de leyes planes programas estrategias guía alineamientos u otros existen avances importantes en la generación y aplicación de instrumentos de planificación de la reducción de riesgo de desastres tanto en los niveles centrales como también en los gobiernos locales es decir todos cuentan de alguna forma con alguna planificación mínima para la referida a la reducción de los desastres y también a la tensión en el caso de Colombia es interesante porque se realiza además de tener la planificación también un seguimiento detallado con informes semestrales de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la implementación de su plan nacional de gestión de riesgo de desastres 2015-2025 lo que le permite tener una amplia visión de los avances tanto a nivel central del estado colombiano como en los niveles locales en la mayoría de los países se cuenta con planes de reducción de riesgo que están en concordancia con el marco de Sendai ya sea con las metas o con sus principios rectores en el caso de Bolivia bueno a la fecha no se cuenta con un programa específico de reducción de riesgo de desastres pero sí acaba de concluir el 2020 su programa nacional de gestión de riesgos 2017-2020 el mismo que bueno a la fecha espera su actualización y en qué nos queda mejorar en la mayoría de los países miembros de la CAN se identifica la necesidad de avanzar en la generación de mecanismos para poder dar seguimiento a toda esta planificación elaborada fortalecerla no solo en la planificación sino también en la ejecución de las acciones planificadas respecto de la meta F está referida a la cooperación internacional y como verán también es una meta al igual que la C que es de difícil reporte hacia el sistema ¿no? en esta se destacan los avances que existen en Colombia y Perú en lo que refiere a la recolección de esta información que sea suficiente para poder realizar el reporte sobre el apoyo internacional oficial ya sea internacional multilateral o bilateral que esté destinado a medidas nacionales de reducción de riesgo de desastres de igual manera es sobresaliente los avances de Colombia y Ecuador que se ha tenido al registrar un sostenido apoyo internacional oficial destinado a medidas nacionales de reducción de riesgo de desastres todo esto respecto al periodo anterior del 2015 respecto de la meta F aún nos falta avanzar en la cuantificación monetaria discretizada sobre el apoyo internacional oficial este es muy bajo o inexistente todavía en Bolivia y Ecuador ya sea por una falta de información ya sea por falta de registro o bien por una débil articulación con las entidades que tienen por competencia la parte económica o de financiamiento externo todos los avances que se puedan dar en esta temática permitirán a estos países un mejor uso de los fondos orientándolos hacia una reducción de riesgo planificada no estamos diciendo que no existe el apoyo internacional sino que no existe una clarificación del uso de estos recursos de igual manera la identificación y registro de la información acerca de este apoyo internacional que se realiza específicamente en reducción de riesgo de desastres es muy baja o inexistente lo que conlleva no contar con esta información para la evaluación de un aumento o disminución de la necesidad del apoyo internacional oficial finalmente en todos los países miembros de la comunidad andina según las encuestas que hemos realizado representa una gran dificultad el registro discretizado identificación de programas e iniciativas relacionadas con reducción de riesgo de desastres y que han sido financiadas con el apoyo internacional finalmente respecto de la meta G que está referida a la información de alerta temprana en riesgos podemos decir que todos los países miembros de la comunidad andina cuentan o bien han ampliado sus sistemas de monitoreo y previsión en materia de amenazas múltiples de igual manera los mecanismos de coordinación entre entidades que generan los datos es decir las entidades que manejan el tema de estadística y las que analizan y procesan son óptimos en la mayoría de los en todos los países son sobresalientes los avances que se tienen a nivel de la subregión en la cantidad de habitantes que pueden recibir información de alerta temprana emitida por los gobiernos locales a través de mecanismos nacionales de diseminación al igual es creciente la cantidad de gobiernos locales que cuentan con un plan de actuación después de recibir una alerta temprana ¿en qué nos resta avanzar? todos los países miembros de la CAN deben avanzar en la generación de evaluaciones de riesgo de desastres que tengan estas características accesibilidad que sean comprensibles útiles y pertinentes y sobre todo al alcance de la población con énfasis en los niveles en los niveles locales avanzar en este tema y en las evaluaciones de riesgo va a permitir aumentar la resiliencia de la población en cada estado de igual manera son limitados los avances en el porcentaje de población que está protegida mediante mecanismos de evacuación preventiva tras una alerta temprana trabajar en la generación de estos mecanismos de evacuación preventiva va a permitir disminuir la mortalidad y la afectación de la población y de sus medios de vida bueno aquí termina la presentación muchísimas gracias por su atención y espero que esta información les haya servido de mucho todos modos los productos ya concluidos como un diagnóstico el diagnóstico el reporte y también la compilación de los hallazgos de los talleres que hemos tenido con los países de la CAN estarán disponibles en la plataforma de información de la comunidad andina bueno yo atenta a lo que ustedes necesiten si tienen preguntas dudas estoy atenta gracias muchas gracias Andrea por esta excelente presentación aquí el público aplaude digamos tu presentación ha sido muy ilustrativa y muy interesante también interesante desde el punto de vista de lo que nos hace falta como país algunas cosas quizás son cuestiones solo de interacciones entre instituciones estamos con un poco de retraso y eso nos preocupa bastante así que no sé si alguien quisiera hacer uno o dos comentarios más que preguntas digamos y si Jairo Andrea quieren contestar pero vamos a hacerlo como muy rápido si hay algo que ahora mismo quieran que se resuelva y si no dejamos para después del siguiente panel parece que no tengo ninguna mano levantada entonces no sé si en el chat hay algún comentario que Camila nos pueda leer alguna pregunta si no vamos a agradecer muchísimo a Andrea por esta excelente exposición y también a Jairo que nos ha dado luces sobre el marco de acción de Sendai y nos ha dicho algo que es preocupante en general con los instrumentos internacionales la poca apropiación y conocimiento que existe a nivel ya más interno más de los países quizás es algo en lo que deberíamos reflexionar porque finalmente son cartas de navegación general muy importantes que ayudan a empujar estos avances entonces si no existe conocimiento ya partimos ya tenemos un problema así que nada quiero agradecer muchísimo a Jairo y a Andrea por estas excelentes exposiciones y vamos a invitar a Alonso Brenes que va a moderar el siguiente espacio el siguiente espacio nuevamente tenemos tenemos dos colegas gracias a Fernando Ramírez Gómez que está conectado desde Colombia buenos días Fernando y también en este panel está también buenos días a todos que gusto irte y también a Ángel Chávez desde Perú y voy rápida y a Cristian Torres por supuesto secretario del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de aquí en Ecuador y paso la palabra al moderador gracias gracias Nuri buenos días vamos a dar las pautas de la de la sesión rapidito y sin mucha dilación paso a ceder la palabra a los participantes la sesión como pueden ver se llama la gobernanza para la gestión del riesgo el riesgo de desastres en Ecuador Perú y Colombia una retrospectiva de los desafíos y logros alcanzados en las últimas décadas tres décadas la propuesta de la sesión es de la siguiente manera cada uno de los panelistas tendrá 20 minutos muy bien cronometrados y en esos 20 minutos les quiero proponer una reflexión en la siguiente línea que nos cuenten cuáles en este en estos 30 años de desarrollo cuáles han sido los principales avances que consideran en materia de gobernanza del riesgo el tema que se discutió tanto el día de ayer en sus respectivos países algo bueno algo de avance ha habido claramente en tres décadas y entonces quisiéramos que por favor nos comenten los dos principales aspectos de mejora en términos de gobernanza del riesgo que consideren que más ha contribuido en sus respectivos países y que después cuáles son los principales desafíos que consideran que el país tiene actualmente y que debería resolverse en los próximos digamos cinco años pero pongámosle dos más y digamos que cómo es que queremos ver al país al término del marco de Sendai entonces dos principales avances dos principales desafíos 20 minutos por panelistas y luego hacemos una ronda de preguntas al final empiezo por mi izquierda con Cristian le paso la palabra y enciendo el cronómetro gracias buenos días muy buenos días gracias Alonso un saludo para todas y todas las personas que están aquí en IADEN y también los que nos acompañan en línea la verdad que el tema es podemos quedarnos bastante tiempo hablando de la gobernanza en la gestión del riesgo de desastres en nuestro país y más aún en los últimos 30 años pero quiero sintetizar primero antes de ir al grano con los dos avances y los desafíos que tenemos por delante si quisiera hacer una reseña muy breve de lo que se concebía años atrás en la gestión del riesgo de desastres en nuestro país y como estamos ahora que sin duda no quisiera decir que hay algo de avance sino que hay un avance bastante fuerte y claro los miembros de este panel también han sido parte de esos inicios de lo que ahora es la de lo que fue de lo que ha sido el camino de la mejora para este proceso nosotros como países hemos pasado de una instancia que solamente se enfocaba y ojo que no quiero decir que esté mal o que esté bien porque son las circunstancias de las épocas en las que nos encontrábamos como país teníamos una instancia como la defensa civil que se enfocaba en la respuesta y con un país multiamenaza como ya lo hemos visto en todos estos días obviamente tiene un rol fundamental digamos estaba al nivel casi que de la policía de las fuerzas armadas en su rol de respondedores pero después tuvimos y también con instancias en las que respondían no en la en el territorio con rescate o con evacuaciones sino también una respuesta en infraestructura como era Corpo Ecuador en su momento en la cual atendía y suplía las falencias estructurales que podrían haber en construcción en reposición en recuperación entre otras cosas luego de esto pasamos ya a tener después de la construcción de Montecristi que eso es uno de los grandes avances que hemos tenido como país los artículos 389 y 390 en la constitución en la cual formalizan la gestión del riesgo integral en nuestro país y crea el sistema nacional descentralizado de gestión del riesgo de desastres lo cual es reconocido incluso en la región como un avance y un hito que fue pionero Ecuador en su momento y fue un ejemplo también para las para los otros países de nuestra región en formalizar mediante la constitución la gestión del riesgo de desastres y aquí se crea el ente rector que empezó como Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo luego estuvo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres luego la Secretaría de Gestión de Riesgos y hoy lo que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias entonces de ese el resumen de la respuesta ahora al manejo integral de los riesgos amparados por la constitución eso es un avance pero a la vez un desafío que lo voy a desarrollar más adelante la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sin duda también es un avance y un desafío el desafío es porque en los momentos en que estamos ahora todos somos el sistema y a la vez nadie a veces es el sistema entonces tenemos una brecha muy compleja de solventar que estamos tratando con un gran esfuerzo junto a la Asamblea Nacional a la Comisión de Seguridad Sobrenía y Seguridad Integral con el apoyo de PNUD también para poder cerrar esa brecha normativa la cual pueda convertir a este sistema en un sistema eficiente eficaz transparente pero sobre todo que haga las funciones que le corresponden tomando los principios de subsidiariedad y complementariedad nosotros tenemos como país 221 realidades 221 cantones en los cuales todos tienen sus diferentes características sus diferentes amenazas sus vulnerabilidades y es muy difícil con un sistema que tiene brechas normativas poder solventar de manera eficaz y eficiente las situaciones que se generan por las diferentes materializaciones de amenazas en nuestro territorio entonces pasar de la reacción de la respuesta a la reducción de riesgos de desastres con una integralidad es el desafío que tenemos por delante también también quiero recalcar como un avance no solamente del tema de la reducción sino también la mejora que hemos tenido en la organización y el manejo de la respuesta a nivel nacional si bien es cierto tuvimos el shock del 2016 con el terremoto pasamos por fenómenos del niño pasamos por diferentes situaciones en las cuales nos obligó aunque siempre hubiera sido mucho mejor claro hacerlo antes sin embargo luego de este shock del 2016 hemos tenido una mejora una actualización del comité de operaciones de emergencia hemos tenido la estandarización de equipos de respuesta y estamos caminando hacia acreditaciones internacionales que nos permitan estandarizar procesos y reducir los márgenes de improvisación al momento de responder cuando a nosotros como país nos preguntan si estamos preparados para una emergencia como el 2016 es muy difícil determinarlo pero lo que si estamos seguros es que la respuesta es un proceso de mejora continua y que no de ninguna manera podemos decir en un punto de la vida estamos preparados y generar una sensación de confianza que luego nos puede pasar factura entonces caminamos en ese rumbo hacia la mejora y la estandarización de los procesos de respuesta tanto nacionales provinciales y cantonales otro avance que hemos tenido para el fortalecimiento de la gobernanza es la democracia sentar las bases para la democratización y el acceso a la información geográfica que pueda permitir a los municipios y a los territorios y a los sectores productivos entre otros poder tener un conocimiento pleno del riesgo pueden haber esfuerzos separados pueden haber iniciativas puntuales sin embargo lo que buscamos como como estado es que todos puedan acceder a la información que se genera y puedan utilizarla a través de los mecanismos que ya también voy a mencionar más adelante para poder gestionar los riesgos de desastres ahora hablando un poco de los desafíos que tenemos para los próximos cinco años y también voy a andar en otros temas referentes a la gobernanza el desafío que tenemos más pronto estoy seguro que lo vamos a cumplir en un trabajo en un trabajo participativo un trabajo colaborativo es poder tener un sistema nacional y centralizado en la gestión del riesgo de desastres que sea aplicable que tenga una normativa aplicable y que pueda permitir de manera eficaz eficiente y con la urgencia del caso no solamente en la respuesta sino también en la reducción del riesgo y el conocimiento aplicar los principios de subsidiariedad y complementariedad actualmente nosotros tenemos que ver las formas como ha estado con los municipios y con las prefecturas para poder garantizar estos principios sin embargo las brechas normativas que ya las mencioné hace poco van a poder ser solventadas en el marco de la ley de gestión de riesgos de desastres en lo cual estoy seguro que vamos a llegar a un punto en el cual como sistema vamos a poder gestionar ya de una manera más eficaz de una manera más oportuna y por qué insisto en la eficacia y que sea oportuno porque la gestión de riesgos de desastres a veces nos da tiempo a veces no nos da tiempo nos coge sorpresa entonces todo tiene que ser tratado con la urgencia del caso y eso tiene que destrabarse mediante normativa si bien es cierto obviamente decir que todo se soluciona con leyes no es posible eso no es cierto pero si tiene que sentar las bases para poder avanzar hacia el futuro el siguiente desafío que nos va a permitir tener una mejor gobernanza del riesgo es tener un estado que cuente con un sistema de alerta temprana que funcione a plenitud que sea multinivel multipeligro y que sea aplicable y que sea accesible para todo el territorio y para todos los ciudadanos entendamos bueno creo que en este espacio todos entendemos que los sistemas de alerta temprana no son las sirenas que están instaladas en los territorios no es todo el sistema que permite emitir la alerta y por qué lo junto con la gobernanza porque este sistema mismo tiene casi que es casi que la integralidad de la gestión del riesgo de desastres desde el conocimiento desde la reducción con la respuesta y bueno la recuperación si está en otro espacio pero nosotros como país hasta el momento después de todos estos esfuerzos no tenemos un sistema consolidado y esa es una de las prioridades como Estado que tenemos contar con un sistema de alerta temprana consolidado que sea accesible para todos y que siente la base para que todos los actores del sistema puedan tener también su sistema de alerta y complementar el nacional otro desafío que tenemos por delante también es contar o poder llevar a los municipios a que puedan aplicar todas las herramientas normativas de la gobernanza de la gestión de riesgo de desastres en sus territorios y esto lo que va a permitir es que los gobiernos autónomos descentralizados en nuestro país en nuestro caso tengan una gestión efectiva del riesgo quiero también recalcar que por ejemplo otro volviendo a los avances tenemos la emisión de normativa de planificación territorial que ya incluye la gestión de riesgo de desastres cajas herramientas se incluyen los planes de ordenamiento territorial está con la cotad con la lotux pero hay normativas que aún así existiendo y estando disponibilidad no se aplican y ese es un problema que tenemos que repensar en estas herramientas cerrar las brechas normativas y que sean aplicables y exigibles a los territorios si no lo hacemos de esa manera no vamos a tener naturales básicamente eso también lo vimos en la exposición de Jairo en la exposición de Andrea también con el marco de Sendai a veces incluso la falta de reporte nos afecta y eso es porque a veces las herramientas no son vinculantes y nos llevan a perdernos en ese norte y que no sea aplicable y absorbido por la política pública a nivel nacional eso en grandes líneas lo cual nuestro país ha avanzado bastante sí pero lo que nos queda por delante es también bastante fuerte y estamos trabajando todos en conjunto para poder concretar y cerrar estas brechas obviamente esto no se cumple la noche o la mañana pero si quiero insistir que en el primer paso fuerte para poder cerrar estas o cumplir estos desafíos va a estar en la ley de gestión de riesgos de desastres en la cual estamos apoyando todos y todas para poder lograrlo muchas gracias es un expositor de lujo ya ocho minutos le sobró del tiempo entonces lo guardamos por si este quieres luego hacer alguna apostilla le doy la palabra ahora a Fernando Ramírez que nos acompaña virtualmente desde Colombia un gusto verte y saludarte Fernando y gracias por aceptar la invitación y bueno adelante muchas gracias Alonso el gusto es mío un saludo cordial a todos los a todos y todas las que están asistiendo a esta reunión yo voy a permitirme hacer un par de reflexiones a propósito del tema que nos plantea Alonso para este para este panel lo primero que quisiera decir es que la historia no es lineal y la historia de los países en el tema de gestión de riesgos tiene sus altos y sus bajos si bien en el caso de Colombia un hito fue la creación del sistema nacional de prevención y atención de desastres por allá en el año ochenta y ocho desde ese momento es decir del año ochenta y ocho del siglo pasado desde ese momento han ocurrido muchas cosas algunas que apuntan a construir una visión digamos moderna y nueva de la gestión de riesgos y otras que apuntan a retroceder también en términos de volver a los viejos enfoques de casi exclusivamente atención y respuesta creo que uno de los elementos que permite construir es precisamente esa tensión entre diferentes concepciones de la gestión de riesgos que en algún momento están presentes en los distintos territorios y en los distintos países dicho esto creo que el caso de Colombia demuestra varias cosas primero que lo normativo es útil pero no basta en este lapso de los treinta años hemos tenido dos leyes marco de gestión de riesgos en Colombia y sin embargo seguimos teniendo una serie de falencias a las cuales me referiré más adelante segundo que lo técnico es necesario pero tampoco basta hemos tenido desarrollos en términos del conocimiento en términos de aplicación de técnicas y en términos de desarrollos informáticos para la gestión de riesgos pero eso no basta hay un elemento central para mí sin el cual no es posible hacer una efectiva gestión de riesgos y ese elemento central es cuál es el proceso social en el cual se apoya la gestión del riesgo si no somos capaces de generar procesos sociales si no somos capaces de que las comunidades asuman y dispongan en materia de gestión de riesgos la técnica y la normativa se queda en eso en un discurso en unos documentos muy bonitos pero que no nos llevan a nada en el territorio mismo si miramos eso desde el punto de vista de la gobernanza tenemos que después de 30 años hay tres problemas para mí centrales en la gestión de riesgos en Colombia el primero es el carácter hoy todavía muy centralista de la gestión pública en materia de gestión de riesgos el sistema nacional colombiano sigue siendo un sistema centralista en el cual el carácter presidencialista de arriba hacia abajo que en del tema de gestión de riesgos perdón ese es un primer perdón no te quería pedir porfa si puedes apagar el video porque para ver si hay más de ancho de banda gracias listo ahora si me escuchan bien si nos quedamos en que era altamente centralista y cuando pasaste el siguiente punto te cortaste ok entonces decía que es sigue siendo altamente centralista dado además el carácter del gobierno colombiano que es un gobierno presidencialista en el cual las regiones y los territorios juegan un papel digamos subordinados eso lleva en segundo lugar a que aunque hablemos de procesos de participación social y comunitaria no hablamos de procesos de participación social y comunitaria en toma de decisiones tenemos a las comunidades como un objeto sobre el cual actuamos no como un sujeto que participa en la toma de decisiones sobre su futuro en el territorio esa es un elemento de gobernanza que hay que tener en cuenta el tercer elemento es un tema que tiene que ver con transparencia con viadurías ciudadanas y con corrupción hemos encontrado que en los últimos años los niveles de corrupción de un estado ya corrupto de un estado que ha estado infiltrado por el narcotráfico y por otras cuestiones en el caso de la gestión de riesgo han sido muy altos el balance que se saca del empalme entre el gobierno anterior y el actual gobierno del presidente petro muestra por ejemplo que en el caso de gestión de riesgos en los últimos cuatro años la inversión en obras se concentra en dos o tres departamentos que son los dos o tres departamentos en que hay un lobby de congresistas y de contratistas que permitió hacer eso entonces el tema de transparencia en el manejo de recursos y el tema de veeduría son temas importantes en materia de gobernanza y un cuarto punto que también tiene que ver con esto es el tema de el acceso de la ciudadanía a la información sobre riesgo cuáles son los canales en que yo como comunidad yo como ciudadano tengo acceso a la información de cuál es mi situación con respecto al riesgo ese sistema de información no existe independientemente de que tengamos mapas independientemente de que tengamos bases de datos independientemente de que tengamos boletines técnicos ese acceso a esa información no existe son cuatro elementos de gobernanza que no hemos podido a mi manera de ver resolver en los últimos 30 años y que siguen marcando digamos las prioridades que para mi debía tenerse en cuenta dentro de la del desarrollo de la gestión de riesgo en Colombia entonces digamos ese es un primer tipo de reflexión que me parece útil compartir con ustedes para poder precisar algunas cosas que tienen que ver más que con el concepto o con la teoría tiene que ver con la práctica política nosotros desde la red y desde hace mucho tiempo hemos dicho tres cosas que siguen siendo perfectamente válidas primero que los desastres no son naturales primer libro que publicó la red en el año 92 llevaba ese título porque es que tenemos que entender que no son los fenómenos naturales sino son los procesos sociales los que ayudan a configurar el riesgo en que estamos y cuando estamos hablando de procesos sociales estamos hablando de procesos económicos estamos hablando de modelos económicos y en mi opinión a los modelos económicos les corresponde un modelo de riesgo particular y les corresponde una forma de resolver el problema del riesgo si estamos en un modelo económico neoliberal en el cual la intervención del estado debe tender a cero si porque esa es la teoría si la forma de resolver el riesgo es una forma básicamente de aseguramiento es decir es una forma básicamente financiera que permita que el capital financiero resuelva la cuestión si estamos en un modelo igualmente capitalista pero un modelo en la en el que la intervención del estado es más importante las formas de planificación y las formas de ordenamiento territorial adquieren una relevancia particular versus otras formas de reducción del riesgo hablamos hablamos de la introducción de la gestión del riesgo en la planificación pero como lo hacemos en la realidad o en el papel que significa por ejemplo en una coyuntura post covid huir a la lucha contra el hambre significa que tenemos que mirar aquellos factores que desde el riesgo están incidiendo en esa situación y tenemos que mirar cómo levantar esos factores y el ejemplo lo podemos poner para otra serie de cosas si lo que quiero decir con esto es que no hay una separación entre gestión de riesgo y política pública que apunte a resolver los problemas cruciales de la población lo que quiero decir con esto es que la gestión de riesgos debe estar inmensa inmersa no sólo en la planificación no sólo en en aspectos específicos de riesgo sino que debe estar inmersa en las políticas públicas que buscan atender las necesidades prioritarias de una población que finalmente son las políticas públicas que permiten algún tipo de desarrollo no vamos a entrar aquí a la discusión de qué es desarrollo cómo es si es el que definió Truman en 1949 o es el que define como desarrollo sostenible Naciones Unidas visiones de desarrollo hay muchas pero el que apunta a solucionar los problemas de la de la población es en el que debemos apuntarle ese es un segundo tipo de reflexión porque es que la práctica de 30 años en Colombia y no sólo en Colombia nos dice que las políticas gubernamentales permiten o aumentan ya sea la posibilidad de mayores riesgos o ya sea la reducción de riesgos dependiente de lo que el conjunto de la política gubernamental en el caso de Colombia que se define cada cuatro años a lo que apunte esa política pues ahí hay unos corsé unos limitantes unas camisas de fuerza de las cuales si no tenemos la conexión que nos permita incidir en esas políticas vamos a tener una dificultad por más técnica y por más normas que tenemos y en ese sentido es importante el que empecemos o continuemos pensando en cuáles son los procesos y por lo tanto los movimientos sociales que apuntan a desarrollar la gestión del riesgo en nuestros países de nuestros territorios en nuestras localidades si no hay una fuerza ciudadana que presione y ahorita pongo un ejemplo si no hay una fuerza ciudadana que presione porque se incorpore realmente la gestión de riesgo en las políticas públicas la incorporación de la gestión de riesgo no va a dejar de ser más que una frase dentro de dentro de un documento de 500 páginas población del plan nacional de desarrollo en diferentes regiones del país y es muy interesante constatar que en aquellas regiones en que reiteradamente se presentan por ejemplo inundaciones en los talleres regionales se ha solicitado un fortalecimiento de la gestión de riesgos mientras que en regiones donde los impactos son menores o no existen es un tema que no aparece relevante dentro de esos talleres y con esto termino esta primera vuelta de reflexiones muy amables por la atención y espero que que sirva de algo muchas gracias Alonso a vos Fernando sirve de mucho y bueno con tres minutos además no están están geniales y le están dejando la barra altísima Ángel vamos a ver cómo va con el tiempo entonces sin más dilación Ángel por favor muchas gracias y estamos atentos a tus reflexiones gracias Alonso buenas tardes con todas y todas y todos mi nombre es Ángel Chávez de Perú es un poco complicado digamos dado que mi trayectoria en la gestión de riesgo no alcanza a los dos ponentes anteriores ni al moderador así que haré un esfuerzo para compartir un poco mis reflexiones el desafío de la gobernanza en Perú en los últimos 30 años ha sido significativo porque la gobernanza aquí la institucionalidad ha ido variando en función de los desastres los grandes desastres son los que han creado nuevos marcos normativos institucionales nuevas políticas y la verdad que aún no hemos salido de eso en el año 70 hubo tal vez en su momento el peor el peor desastre del país el año 70 o el terremoto de Ancash generó una luta impresionante murieron 80 mil personas hasta antes del terremoto de Haití y otros eventos importantes en la región fue uno de los primeros desastres más catastróficos en Latinoamérica y eso dio origen a la ley del SINADESI al Sistema Nacional de Defensa Civil para el caso peruano y a partir de ahí teníamos ya una defensa civil una protección civil estuvimos en un gobierno militar revolucionario del general Juan Velasco Alvarado que hizo la reforma agraria expropió los terrenos a los gabonales bueno es parte de la historia del país ese paradigma que era un paradigma evidentemente reactivo duró por 41 años entonces cuando Alonso nos pide esta reflexión de la gobernanza a los 30 años acá tenemos un poquito de historia del 61 y la nueva historia empezó hace 11 años el 2011 con el cambio de la ley del SINADESI por la ley del SINAGER que adopta el enfoque prospectivo y correctivo ya ha añadido a una fuerte tradición de 41 años del enfoque reactivo con influencia de OFDA de USAID de varios actores en estos temas reactivos muy importantes por cierto en su momento pero también digamos la CAN el PREDECAN aquí en la región jugaron un papel muy interesante junto con Fernando Ramírez el doctor Label varios de los colegas que protagonizaron un poco el empuje de ir en la región andina adoptando este enfoque de gestión de riesgos para los sistemas institucionales y por fin nosotros el 2011 adoptamos la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres formulamos una política nacional de gestión de riesgos de desastres que la hemos renovado recientemente y va hasta el 2050 un plan de gestión del riesgo de desastres Planager que también venció el 2021 lo acabamos de renovar hasta el 2030 lo cierto es que el sistema financiero en gestión de riesgo en Perú si avanzó mucho antes de las normas institucionales de gobernanza el Ministerio de Hacienda o de Economía y Finanzas en Perú adoptó el enfoque de gestión de riesgo de desastres de inversión pública previo a estos cambios que estoy mencionando se dieron en los años del 2007 si no me equivoco ocurrieron estos cambios significativos entonces digamos después de 11 años no no he podido hacer digamos un balance de nuestra gobernanza en los últimos 30 años hay este corte en los 11 años por el cambio del sistema hemos avanzado significativamente pero escuchando la ponencia de nuestra colega de la consultora del Caprade perdón Andrea López tratando de hacer un balance pensaba el análisis que yo tengo de nuestros avances y los desafíos si los mido en términos cuantitativos son pocos pero si los mido en términos cualitativos son significativos pero claro cuál es el objetivo que me manda la ciencia o cuál es lo que me manda mi corazoncito versus el análisis que propone Andrea que es un análisis comparado el análisis comparado efectivamente es cuantitativo pero te da un plus adicional que te permite romper esta 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 situación de de la de la condición de avances en el tema en términos cuantitativos y ahí hay una lámina por ahí que medía el plan nacional de gestión de riesgo de Perú donde todo está en rojo uno de los objetivos que teníamos todo está en rojo porque todo está muy bajo a nivel de avance en términos cuantitativos y esta es una medición del ENAJER de la encuesta nacional de gestión de riesgo de desastre que está a cargo del centro nacional de prevención y reducción de riesgo de desastre de Perú o sea no quiero decir que hay una autoflagelación sino hay una honestidad en transparentar los datos de que la ley y el sistema tiene indicadores y se está midiendo por esos indicadores y estamos avanzando muy poco en términos cuantitativos y en términos comparativos estamos debajo de Colombia pero un poquito más o igual que Ecuador y Bolivia estamos ahí entre los tres pero digamos no estamos tan abajo en los cuatro países entonces pero en términos cualitativos pienso que uno puede mirar el vaso medio vacío medio lleno entonces claro a veces tengo la posición del doctor Label que son muy pesimistas y otras veces lo veo con optimismo pero en términos cualitativos el cambio sustancial entre un modelo y otro al menos es un avance importantísimo ya podemos hablar de la prevención ya podemos hablar que no estamos avanzando en prevención en reducción y por lo tanto digamos el hablar de esos temas ya simplemente nos da un espacio para incidencia y para empujar los temas de gestión del riesgo del país está en términos materiales el avance es poco pero en términos de política te da un espacio de manejo y de gestión importante donde está la debilidad y en la gobernanza es que en estos últimos bueno los últimos 51 años de sistema después del terremoto de Guaraz en el año 70 consideramos que hay desafíos importantes desafíos importantes en el sentido de que nuestro sistema se ha hecho muy fuerte en dos elementos primero en hacerse un enfoque de gestión pública o un enfoque estatal en sus tres niveles de gobierno y aún predomina la tradición claro después de 41 años de la gestión reactiva entonces si uno ve que uno es fuerte en algunos aspectos el traje no está equilibrado tenemos un traje tenemos un brazo más largo un pantalón con una pierna más larga otra pierna más corta nos falta el traje está disparejo el sastre no ha sido muy muy bueno y las debilidades se notan o sea por ejemplo tenemos institucionalidad con problemas de gobernanza tenemos presupuesto y mecanismos para financiar nuestras cosas como dice Fernando tenemos problemas de corrupción de transparencia bueno eso se da en el primer mundo también y no lo quiero justificar pero a pesar que tienen eso en el primer mundo hacen cosas muy buenas nosotros gastamos un montón de dinero y mucho ese dinero no es eficaz en su implementación no cumplen los objetivos por el cual se han hecho las grandes inversiones pero tenemos dinero ¿no? tenemos dinero o hemos tenido dinero en todo caso después de la pandemia aún tenemos recursos el cual nos permite tener una estabilidad macroeconómica afrontando bien la inflación el país digamos no está tan mal en términos comparativos en términos regionales pero sin embargo no estamos haciendo eficientes logrando la reducción del riesgo en términos reales ¿no? darle tranquilidad a la población producto de esta ineficacia en la implementación y tal vez una parte de ese problema está orientado a la baja participación de las comunidades de la población no hay una interacción está muy estatizado curiosamente en un contexto neoliberal capitalista pero no tenemos participación de la comunidad no sé si porque no los involucramos o porque la gente no quiere participar a lo más que participan es en términos de simulacros en eso sí la población está muy muy activa ¿no? yo sé pero también en regiones importantes y ante eventos muy particulares como esas cosas población y los empresarios a un pequeño productor a un pequeño empresario ¿no? o a una asociación campesina que gestiona generando estos hay un desencuentro entre las oportunidades que da el riesgo y las amenazas que generan los riesgos a los medios de vida y eso es algo que el sector público no logra entender y no logra acoger las expectativas de los agentes económicos tanto los grandes como los pequeñitos las personas las comunidades que administran sus recursos y que se generan ingresos por eso ¿no? entonces tenemos ahí un problema importante pienso que como ustedes en el caso de Colombia si Perú creía que era un país si Colombia piensa que que es un país altamente centralista no se imagina lo que es el Perú ¿no? nosotros no tenemos cinco ciudades grandes importantes como lo tiene Colombia después de Lima está alrededor de los diez millones que es la tercera parte del país y la extensión territorial es un poquito más grande que Suiza después el resto del país las ciudades están lo más que se le llega después de diez millones a las siguientes ciudades de un millón la más grande la segunda más grande lo que es Arequipa la Isidepiura entonces no tenemos punto de comparación todo el tercio del país está en una pequeña franja territorial versus el resto del territorio estamos Perú al igual que Colombia y varios países de América del Sur están entre los diez o veinte países más grandes del mundo y tenemos una isla en medio del desierto que gobierna todo el territorio y lo ha hecho desde la época colonial y que sin embargo digamos no responde a toda la heterogeneidad y las necesidades muy particulares de toda la región y del país nosotros tenemos un centralismo mucho peor que el de Colombia es más cuando nosotros hablamos de modelo de descentralización siempre miramos a Ecuador y a Colombia con los grandes ejemplos para nosotros quien conoce Lima se dará cuenta de lo que estoy diciendo entonces ahí tenemos un problema enorme por eso es que la pandemia nos golpeó terriblemente la pandemia simplemente empujó algo que ya estaba a punto de desmoronarse sino que ya se estaba desmoronando por cuenta propia que eran las no solo las brechas en salud sino las inequidades sociales que tiene el país la exclusión la desigualdad todo y claro en la capital que es el emblema de modernidad entre comillas tuvo el peor golpe y revés la pandemia y tal vez sea la menor cantidad de población de todos los departamentos ¿no? y pero sin embargo tienen el curso del río Amazonas no tienen la naciente porque eso lo tiene un país amigo que es Arequipa donde nace el río la naciente del río Amazonas y que se va hacia el Atlántico pero bueno entonces en esa complejidad realmente nosotros el país yo creo que ha abdicado en dos elementos importantes dentro del sistema nacional de gestión de riesgo y tal vez debe ser estragos de la pandemia donde puesto un poco nostálgico pero no puedo entender cómo hemos perdido el rumbo de nuestra capacidad de entender el riesgo ¿no? los incas los pre-incas tenían una sabiduría enorme y todavía quedan restos arqueológicos de gestión de recursos hídricos de estabilización de taludes están intactos y uno los puede ir a ver cuando va al Cusco laboratorios de adaptación de cultivos en PISAC tantas cosas que lo hacían los incas y los incas eran unos vivos porque lo habían lo habían aprendido de los previos a las culturas que sí eran mucho más milenarias a la de ellos y estuvieron en un periodo muy cortísimo en realidad y con un grave problema de gobernanza por eso que fácil los españoles lograron hacer lo que hicieron no fue fortalecer a los españoles sino fue nuestro problema de gobernanza que aún aún tenemos estos problemas pero a mucho conocimiento mucha tecnología de este tipo en base a piedra madera a tecnología de bajo costo que sería el día de hoy que da por ejemplo por ejemplo nosotros hablamos siempre de peligro exposición vulnerabilidad gestión del espacio gestión del territorio unos magos maestros en hacer ese tipo de gestión sin embargo hemos perdido esa posibilidad de entender por ejemplo de no ubicarte en la parte baja de las laderas de la zona de deslizamientos realmente esos han sido una de las cosas de las tradiciones que hemos perdido en las sociedades de montañas como los que compartimos la cordillera de los Andes como el caso de Ecuador Bolivia Perú Colombia entonces no sé creo que me extendí el tiempo Alonso no para nada más bien estás con cuatro minutos y medio pero te propongo lo dejemos acá para me va a robar cinco minutos del receso porque hemos los panelistas han sido súper juiciosos entonces lo que propongo es un par de comentarios que querría porque también es algo que dentro de los ejercicios que la red la ha caracterizado es justamente hacer esta discusión comparada y a partir de las experiencias de los países poder construir narrativas y postulados que puedan ser aplicados a nivel regional para Latinoamérica y el Caribe entonces y aquí quiero poner en valor algo que mencionaba creo que fue Ángel sobre la influencia de los debates a nivel regional en el caso de la comunidad andina como se generó un debate que catalizó y digamos que fue una especie de demoliente para que se dieran cambios ya a nivel nacional en términos de normativa entonces creo que eso es un elemento importante a destacar el peso de estas instancias regionales y subregionales donde los países que tienen realidades más o menos similares pueden ponerse un poco de acuerdo y aprender entre lo que está ocurriendo en sus dimensiones en sus dimensiones muy domésticas a veces por estar enfocados en la realidad nacional se nos olvida que muchas de las cosas buenas y las cosas malas son elementos que se comparten en los otros países entonces destaco tres temas desafíos que los tres panelistas mencionaron que tienen que ver con temas de corrupción con temas de participación ciudadana hay desafíos en términos de reducir la corrupción reducir la promover la participación ciudadana en todos los niveles y garantizar que puede ser una especie de apéndice del problema de corrupción garantizar que las normas y los instrumentos que se generan sirvan y se cumplan y generen aspectos concretos entonces sobre estos tres desafíos querría pasarle nuevamente la palabra a los colegas para que en dos minutos nos digan qué se plantea desde el punto de vista de sus países para atacar estos tres desafíos en lo inmediato dos minutitos por favor y le paso la palabra a Fernando si lo tiene bien Fernando cómo le entramos a esto cómo podemos promover y y y catalizar los procesos siga ahí Fernando sí 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 aquí sigo aquí estoy adelante a ver yo Alonso dos dos cosas yo creo que en términos de participación en los diferentes países hay procesos participativos en muchos casos son procesos piloto o procesos muy territoriales sí pero que pueden impulsarse por ejemplo en el caso de Colombia con comunidades étnicas y afrodescendientes ustedes ven en el caso de la vicepresidenta de Colombia es un proceso que se generó de participación hace varios años que lleva a que del hambre del empleo como de la gestión de riesgo y es posible digamos apoyando ese tipo de procesos el segundo el segundo elemento es cómo y por ejemplo ese es un problema que nos estamos planteando en este momento en el país en este momento en el país 21 de los 32 departamentos que están en declaración de calamidad pública 390 de los 1.105 municipios que están en situación de desastre el primero de noviembre se decretó la la situación de desastre nacional son más o menos 850 mil personas afectadas o damnificadas entonces cómo se trabaja desde este momento que dependen de dónde se presentan en qué departamento etcétera entonces digamos que siempre hay elementos en que uno si tiene una política pública clara de participación puede participar puede incitar puede incentivar la participación social y comunitaria creo que se me quedaron las otras preguntas para otros dos minutos después ojalá en otra presencial Fernando muchísimas gracias le paso la palabra a Cristian adelante gracias Alonso gracias Fernando los desafíos comunes que tú has planteado ciertamente son propios de nuestra región y como lo mencionaba también con colegas de Perú pasan el primer mundo con el tema de la corrupción sin embargo no por eso vamos a dejar de tratar de solucionar este problema que atañe a todos la corrupción puede llegar al punto de que podemos hacer un excelente trabajo en territorio con las comunidades institucional multinivel pero con un caso de corrupción borras todo lo que puedas haber realizado entonces si es bastante difícil existen los mecanismos que son de hecho también son comunes en nuestros países los sistemas de compras públicas los sistemas de denuncia entre otros pero gran parte aquí también tiene un rol la ciudadanía en los mecanismos de transparencia tanto para las ofertas y como para las denuncias en los casos de corrupción y también no solamente se dan las compras públicas sino también en la concentración la centralización de obras como lo mencionaban también el colega colombiano Fernando que favorecen a ciertas regiones y otras no y eso también es corrupción entonces los modelos deben ir centrados hacia tratar de satisfacer las necesidades de todos con las urgencias del caso sin embargo siempre va a ser difícil porque los recursos son escasos pero estos casos como los ha planteado es que si hay recursos pero se concentran en otras en ciertas partes nosotros como al tener un sistema descentralizado si la verdad que es muy ventajoso para poder acortar los tiempos en respuesta y en los procesos de reducción es verdad sin embargo la transición desde un gobierno centralista hacia un gobierno descentralizado si tiene una curva de aprendizaje bastante fuerte marcada y que debido a coyunturas esas políticas o territoriales esa transición si es muy compleja y es algo que los países y nosotros como gestores del riesgo debemos tener en cuenta en la gobernanza no va a ser una transición fácil del centralismo a la descentralización creo que me pasa ya entonces voy a dejar para la siguiente ronda gracias cristian ángel adelante y si tengo que hacer una aclaración por si acaso no te haciendo una apología a la corrupción en ningún momento yo sé que nadie ha querido decir eso pero siempre es bueno subrayarlo lo que quiero decirles es que en el Perú por ejemplo el tema de la lucha de la corrupción para el tema de riesgos ha sido un fracaso en el sentido de que cada vez más nuestros mecanismos institucionales para la inversión pública por ejemplo se han llenado de candados ¿no? y lo han hecho un sistema cada vez más pesado pero sin embargo hemos tenido el caso Lava Jato donde el sistema ha hecho aguas por todos lados entonces no hay una ¿cómo se llama? una relación una correlación directa entre mayores mecanismos de seguridad versus menor corrupción sino el sistema se puso cada vez más pesado y en ese decenio se dio el desfalco de dinero en el país impresionante y pasó en diferentes gobiernos yo no sé cómo habrá sido en Ecuador y en Colombia entonces aquí pasa algo o sea hacer digamos tener una mirada burocrática en el sentido beberiano del término ¿no? teleológico hay que así como se pensó estos paradigmas para la gestión reactiva y gestión de riesgo tenemos que pensar nuevos paradigmas para la administración pública ¿no? porque a veces el concepto de administración pública moderno entre comillas hace que nuestros sistemas cada vez sean más ineficientes ¿no? tanto en el procedimiento como en los resultados y eso es un poco lo que yo veo que tenemos como debilidad en el Perú no sé si es igual en Ecuador y en Colombia en el sentido de que nosotros realmente haciendo un balance no lo digo ahora los últimos 30 años como ustedes dicen recursos hemos tenido de manera importante no vamos a llegar al nivel de Venezuela jamás a nivel de la capacidad de tener esos recursos pero sí lo hemos tenido con solvencia 20 años y esos recursos cuando uno ve el programa presupuestal que es el 068 que es el programa que tenemos para asignar la inversión pública del país en tema de riesgos los resultados de la meta física son bastante bajos porque es más el crecimiento del riesgo en relación a la inversión en reducción del riesgo hay una brecha importante y la velocidad del crecimiento del riesgo está avanzando porque no logramos tener una política real de gestión del territorio para gestionar nuestros riesgos entonces todos los territorios que tienen una actitud del suelo desfavorable para uso urbano se transforma en ocupaciones ilegales y cinturones de pobreza no cinturones ciudades de pobreza excluyentes y de alto nivel de riesgo eso es tal vez algo que quería compartir con los colegas de la región perfecto Ángel muchísimas gracias voy a abrir para un comentario de la audiencia si alguien tiene un comentario breve Alan y con eso cerramos y pasamos al café creo que logramos jalar otra vez la agenda a tiempo Alan ay perdón que soy el único este es un largo metraje corto tres puntos fundamentales es interesante que en la exposición de Fernando los cuatro puntos que identificó como faltantes son precisamente los puntos que avalaban la ley de 1988 y que todo el mundo decimos que bien y que no lo hemos logrado o sea centralización no participación etc entonces esa sí es una advertencia larga segundo como lo que mencionó Ángel de que no comprenden las cosas yo creo que hay un fallido enorme en la interpretación de lo que es entender el riesgo o comprender el riesgo que no es lo mismo podemos entender el riesgo de una forma mecánica y podemos comprender el riesgo desde la perspectiva de qué significa para los actores sociales y en consecuencia por qué crece o por qué decrece tercero es si reconocemos la construcción social de riesgo como base y el riesgo crece en los intérstices de un desarrollo no bien logrado y aceptamos entonces que la gestión prospectiva en particular sea fundamento sobre instrumentos métodos y mecanismos de desarrollo entonces la gestión de riesgo no tiene instrumentos autónomos entonces si los instrumentos del desarrollo fallan como los planes de ordenamiento territorial o no hay territorialización que podemos esperar de nuestro tema somos un tema dependiente cuarto punto rápido sobre Sendai yo voy a hacer una pregunta a la gente que no pueden contestar Sendai es un consenso de países pero fue muy disputado muchos gobiernos no acordaron ciertas cosas otros sí y termina siendo medio así y cada gobierno debe tener cuestionamientos sobre Sendai cuáles son cuáles son las cosas en Sendai que no les gusta y van por otro rumbo y yo voy a identificar dos que no me gustan porque están relacionados con el tema uno es la idea de inversión en la reducción de riesgo ese es traer toda la atención a plata porque inmediatamente la gente piensa en plata pero reducción de riesgo no es un tema de plata es pero no lo es etc y el otro es precisamente que su explicación de qué es entender o comprender el riesgo understanding risk no es understanding risk ve todos los índices que usan para entender riesgo y todos son mecanismos calculadores de cosas y no son comprender como un indígena entiende o como un etc bueno eso muchas gracias por el comentario Alan gracias a los panelistas vamos rapidísimo porque si no se las tiene que ver con la gente que no va a tomar café gracias si se presenta porfa muchas gracias yo soy Anai Bustos de la unidad del registro social yo quería comentar un poco ligado a lo que dijo Fernando y también a lo que dijo Jairo sobre el tema de los desafíos que tenemos como instituciones públicas en el tema de la gobernanza en la gestión de riesgos y comunidad de registro social es un reto muy importante el tema de estudios de vulnerabilidad para qué para pragmatizar estos mapas de riesgos entonces lo que yo quería resaltar es el tema de la importancia que tiene el censo para el país para la gestión de riesgos para poder generar mapas de riesgos pues como dijo Jairo existe información de registros administrativos pero no son estadísticamente significativos y es del censo desde donde se puede extraer información para consolidar esta variable de vulnerabilidad para la generación de esta información como instituciones tenemos acceso al censo 2010 y se usan proyecciones para estos análisis propios pero conforme pasa el tiempo y la influencia de los desastres y las dinámicas territoriales como la migración estas proyecciones se alejan de la realidad y es por eso que es importante que todo el país que todos los gestores de riesgos todo lo que le suceda al censo es importante tener en consideración que surja de una manera adecuada para estos estudios para poder consolidar esta gestión de riesgos que nos enfoquemos en las vulnerabilidades más que en otros temas como resiliencia eso gracias y vamos a hacer una pausa de 15 minutos y retomamos enseguida el panel sobre las experiencias de la ley de gestión de riesgos vamos a contar con la asambleísta Patricia Núñez que ya nos acompaña para hacer una pequeña exposición sobre el proceso de la ley de gestión de riesgos que se está tratando así que los esperamos en 15 minutos y con todas soy Carolina Portaluppi y tengo el privilegio de facilitar esta mesa sobre la ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres que está siendo trabajada en el Ecuador tenemos una oportunidad extraordinaria en el marco de este seminario organizado para conmemorar los 30 años de aportes de la red y es poner en común lo que están siendo los principales avances tanto de el proceso como de algunos resultados ya en el texto de la ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres y poner esto en común en el marco de este encuentro y en presencia de esta comunidad tanto nacional como internacional de gestores y gestoras de gestión del riesgo de desastres entonces ¿por qué es importante esto que estamos haciendo el día de hoy? por varias razones en primer lugar porque desde el punto de vista constitucional las leyes son uno de los tres instrumentos de garantías de derechos ¿de derechos de quién o de quiénes? de los titulares de derechos que de acuerdo al texto constitucional también son los ciudadanos y ciudadanas de manera individual pero también las comunidades y las colectividades y otro titular de derechos ya sabemos en el caso del contexto ecuatoriano es la naturaleza en segundo lugar porque esta ley de acuerdo al mandato constitucional a los artículos 389 y 390 debe regular varias cosas al ser una ley orgánica debe regular por un lado la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la constitución regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales y regular también la organización competencias facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados que hacen parte del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos de desastres y también es importante desde un enfoque de capacidades públicas porque necesitamos que los entes públicos o estatales tanto del nivel central de gobierno como de los niveles subnacionales tengan digamos las capacidades públicas suficientes para poder digamos resolver los complejos problemas públicos que están en el ámbito de la gestión integral del riesgo de desastres y uno una de esas capacidades tiene que ver con las reglas del juego y en ese sentido me conecto también con lo que Emilio presentaba ayer cuando al hablar de los órdenes y las escalas del cambio Emilio planteaba que uno de las principales digamos momentos es lo que él llamaba el primer orden es decir la construcción de precondiciones y esas precondiciones tienen que ver con arreglos institucionales capacidades técnicas de ejecución logística prioridades alistar a los jugadores establecer acuerdos alianzas formas de participación establecer también los temas de la rectoría de la autoridad y de los fondos o del financiamiento en ese sentido insisto tenemos una oportunidad y el privilegio de estar aquí quiero presentar muy brevemente a nuestras panelistas a mi izquierda por decisión de ella Patricia Núñez asambleísta por la provincia de Chimborazo vicepresidenta de la comisión especializada permanente de soberanía integración y seguridad integral donde se está procesando la ley de gestión de riesgos ingeniera civil con especialización en economía y administración agrícola y también en ejes de desarrollo local con énfasis en la gestión de recursos naturales máster en estructuras y con también maestría en formulación evaluación y gestión de proyectos sociales Alonso Brenes geógrafo y miembro de la red simple y nos acompaña también desde México Raimundo Padilla licenciado en letras y periodismo maestro en historia doctor en antropología ha recibido reconocimientos como miembro del sistema nacional de investigadores del CONACYT es corresponsal nacional de la academia mexicana de historia miembro honorario del colegio de profesionales en gestión de riesgos y recibió en 2021 el reconocimiento al mérito en protección civil sus contribuciones académicas y sobre el tema son sumamente importantes entonces vamos a darle en primer lugar la palabra a Patricia Núñez a Patricia va a tener 20 minutos aproximadamente y luego de la presentación que haga Patricia vamos a pedirle tanto a Alonso como a Raimundo que a la luz de sus recorridos profesionales y el conocimiento que se ha ido construyendo también socialmente puedan hacer comentarios tanto al proceso que se ha venido siguiendo como a los principales resultados muy buenos días con todos un abrazo fraterno a cada uno de ustedes por esa preocupación que es para nosotros también importantísima y para el país sobre el tema de gestión de riesgos quisiera también saludar a la red de estudios sociales para la prevención de desastres de América Latina y por esa iniciativa importante así como también quisiera también saludar al instituto de altos estudios nacionales y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un saludo especial a Carolina Portalupi que como consultora del PNUD ha realizado una asistencia técnica para el tratamiento justamente de esta ley saludar también a Alonso Brenes de Costa Rica a Raimundo Padilla de México con quienes compartiremos esta mesa es importante también reflexionar respecto a los nuevos paradigmas con respecto a lo que es gestión de riesgos los avances también reconocer el debate parlamentario que hemos tenido con diferentes instituciones del servicio nacional el servicio nacional de gestión de riesgos y que aquí se encuentra el señor director así como también agradecer la asistencia del PNUD y destacar también el rol de la academia para nosotros el IAEN ha sido un permanente aliado porque de hecho ha sido un aporte increíble para la comisión para poder ejecutar lo que hoy ya estamos revisando en sus puntos finales indicar que todos y todos todas y todos de la comisión de soberanía integración y seguridad integral reconocemos que esto se ha hecho con un proceso y un trabajo en conjunto hemos visto experiencias tanto nacionales como también internacionales la mejor ley con los actores con todos los actores involucrados y que esta comprensión ha sido también guiada para que podamos darle un tratamiento adecuado a lo que es la ley de gestión de riesgos y desastres expresar también un saludo cordial y de parte también decirles a ustedes el esfuerzo que ha hecho también nuestro presidente de la comisión y que hoy no puede estar aquí porque está también en un evento internacional justamente haciendo análisis con respecto a temas de ley la comisión en realidad hemos trabajado muchísimo en varios temas de ley que ustedes poco a poco lo van a ir revisando un esfuerzo increíble con respecto a varias leyes en cuanto a seguridad también y esto también ha sido un tema prioritario yo quisiera desarrollar mi exposición en base a tres puntos no sé si podemos pasar la siguiente diapositiva en estos puntos tengo tres puntos en donde primeramente vamos a hacer una visión general de lo que ha sido podríamos pasar por favor de lo que ha sido el proceso de construcción de esta ley y también su debate así como también el segundo punto que son los principales desafíos que ha sorteado este proceso y que aún persisten en la construcción de la ley y por último una mirada de la ruta planteada en función de eso pasemos por favor quisiera iniciar con respecto al primer punto que es una visión general de lo que ha sido el proceso de construcción de la ley en debate primero hablar sobre el deber de la protección del estado empezar diciendo que todos sabemos algo muy importante el concepto ya de construir esta idea de 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 una institución una secretaría de gestión de riesgos se basa fundamentalmente en la constitución de la república del ecuador que fue en el 2008 y que fue un hito fundamental para transformar el estado sus instituciones y sus derechos ciudadanos la constitución ahí establece que la gestión de riesgos es parte del sistema nacional de inclusión y equidad social como ustedes conocen en el artículo 340 ahí se reconoció además como enfoque para las políticas del hábitat y también de la vivienda en el artículo 375 y se desarrolla una sección específica que dispone el deber de protección del estado entonces este deber y protección del estado se vincula a las personas a las colectividades a la naturaleza frente a todos estos eventos de desastre de origen natural antiantrópico y se lo hace mediante la prevención la mitigación recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales no solamente condiciones sociales recordemos también que hablaríamos de condiciones sociales económicas y ambientales para minimizar la vulnerabilidad y eso consta en los artículos 389 y el artículo 414 además se crea un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo y se otorga siete funciones como ustedes lo pueden ver en el artículo 389 y también en el artículo 397 además determina la constitución que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria inmediatez eficiencia precaución responsabilidad y solidaridad según consta en el artículo 390 esta ha sido la carta de navegación que ha guiado el tratamiento de la ley de gestión de riesgos una norma que en paralelo podríamos hablar que hay ocho leyes también adicionales y que se viene trabajando con la comisión pero esta carta ha nutrido también con se ha nutrido también con instrumentos internacionales y ahí también se han acogido los estándares internacionales del marco del Sendai como comisión sabemos también que es complejo porque muchas veces se presentan leyes y estas demoran 3, 4, 5, 7 años para que puedan darse trámite por eso nosotros hemos asumido con toda la responsabilidad y dar paso a la ley de gestión de riesgos y es así que el 11 de junio del 2021 a menos de un mes de que se instaló la comisión empezamos con el tratamiento de esta ley además les comento que hemos unificado cinco proyectos de ley y que se han unificado ahora también hay dos proyectos más que se están planteando que se habla sobre la gestión de riesgos de pandemias y también endemias quisiera indicarles también a los invitados que la comisión aprobó un informe ya de primer debate y que ya fue discutido en el pleno y que ahora estamos ya preparando el informe de segundo debate le hemos dado la importancia que requiere la ley y el equipo técnico ya ha sistematizado ha sistematizado propuestas observaciones de 21 actores institucionales así como también de ciudadanos y que se encuentra también procesando ya temas también con el servicio nacional de gestión de riesgos y emergencias y también con la asistencia del PNUD otro punto que tenemos es ya los principales desafíos que ha sorteado este proceso y los que aún persisten en la construcción de la ley tenemos varios puntos aquí tenemos seis puntos con los que nos hemos planteado estas principales observaciones el uno la necesidad de una ley orgánica que regule de manera integral la gestión de riesgo de desastre independiente del proyecto del código integral de seguridad integral ¿por qué? porque recuerden ustedes que la ley estaba dentro del código integral de seguridad integral pero nosotros hemos planteado que también a la ley de gestión de riesgos la hemos dado también un análisis individual si lo podemos decir por la naturaleza de la materia entonces es distinta que la de la gobernanza de la seguridad integral entonces la comisión resuelve tratar esta ley como una ley específica como una norma específica la gestión de riesgos seguirá siendo parte de este sistema de seguridad integral pero tendrá una norma que garantice la transversabilidad y también su comprensión bajo el enfoque de desarrollo aún es un desafío que tenemos como comisión la delimitación de estos de estos dos sistemas el de riesgos y el de seguridad integral pero desde nuestra comprensión entendemos que la seguridad integral va más allá de la seguridad ciudadana y de la seguridad interna y externa y pues supone la seguridad humana y la seguridad ciudadana a todo nivel el segundo punto es que la ley deberá tomar en cuenta no sólo a la respuesta en la gestión del riesgo de desastre sino también incluir fundamentalmente los procesos de reducción y de recuperación en este sentido la comisión acoge la preocupación de varias instituciones y varios institutos ciudadanos que buscan en la ley este sentido de prevención que sea preventivo y que posible que sea posible que el estado a través de una política pública y de sus instituciones reduzcan los riesgos de desastre y no solamente hablamos de prevención sino también hablamos de previsión y ahí justamente entra el tema que decía una de las chicas que intervino hace poco y hablaba pues de hacer mapas de previsión en donde podamos ir identificando qué es lo que está pasando en territorio y que estos mapas sean incluso dinámicos porque si nosotros vemos el tema de riesgos y el tema de lo que va pasando en cada territorio no es estático es más bien algo que se va va moviéndose es dinámico entonces si yo hablo por ejemplo de un tema de que se produjo hoy un deslave este deslave es consecuencia de algo que vino pasando ya desde hace fechas y que debía haber sido monitoreado y que debía haberse hecho una previsión con respecto a este tema que ya existió un tercer punto les planteo que es fundamental que la ley desarrolle el principio de descentralización subsidiaria de modo que los GAP asuman la responsabilidad constitucional que tiene en esta materia este es otro desafío es otro desafío porque nos confronta con los límites constitucionales que tenemos para otorgar competencias adicionales sin que de por medio haya o exista asignación de recursos más aún cuando como legisladores ustedes conocen que nosotros podemos aprobar leyes pero no podemos aprobar presupuestos ni tampoco podemos aumentar el gasto público entonces estas leyes deben provenir de una iniciativa del legislativo otro punto importante el cuarto punto que son los mecanismos e instrumentos para la gestión integral de riesgos nosotros nos hemos preguntado cómo esta ley puede constituirse en una norma no sólo que mande prohíba o permita sino que además hasta cierto punto oriente la planificación y la acción estatal privada y multinivel para ello hemos incorporado instrumentos como por ejemplo les voy a leer así muy rápidamente el plan nacional de análisis y reducción de riesgos del plan nacional de respuesta de emergencias planes de respuesta de los gobiernos autónomos plan de recuperación post desastre agencia nacional de investigación para la gestión integral de riesgo esta ley prevé obligatoriedad también con respecto a los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de gestión de riesgos no sólo se contaría con una hoja ruta a seguir sino que también con instrumentos que faciliten la asignación de recursos necesarios para que se pueda ejecutar este tema justamente hemos dado relevancia al conocimiento y los aspectos técnicos científicos y por lo tanto aquí tienen una importancia imprescindible si se puede decir la academia por eso es importante entender que esto nos permitirá generar información acceso uso y aplicación quinto punto es importante desarrollar mecanismos de control de modo que se asegure el cumplimiento de esta ley y aquí es fundamental plantear que queremos que la ley determine también responsabilidades claras atribuciones y funciones para establecer también sanciones a quienes no cumplen el desafío aquí es grande y demanda de nosotros respuestas hasta cierto punto ingeniosas y en estos espacios y vamos también a querer que nos apoyen tanto los representantes de Costa Rica como de México para ver cómo podemos hacer que haya estos incentivos para que se cumpla realmente la ley o cómo aseguramos que esta ley simplemente se quede como letra muerta como aseguramos que no se quede más bien como letra muerta ese sería el planteamiento y el sexto punto con respecto a este tema es el financiamiento para garantizar la eficacia de la ley estamos convencidos que sin recursos no vamos a poder hacer absolutamente nada entonces es importante un esfuerzo normativo que determine lo necesario pues para que se dé también el presupuesto necesario esto ya hemos alertado como una preocupación compartida pues hemos solicitado como comisión al servicio nacional de gestión de riesgos así como también al ministerio de economía y finanzas que nos aporten y que nos permitan pues dar ideas cómo podríamos plantear esto para que tengamos mecanismos para el financiamiento y pero que pues esté en función de lo que dice la constitución en su artículo 389 es entender en este punto que básicamente necesitamos también la voluntad política de un ejecutivo y de un gobierno porque de lo contrario si no hay esa voluntad política vuelvo y repito la ley quedará solamente como una letra muerta yo recuerdo que sí lo podemos hacer ustedes recuerden solamente en la constitución de 2008 ya se planteó la necesidad de establecer una política para riesgos y de hecho también hubo toda una voluntad política del gobierno de esa época como para ya conformar la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y no solamente eso sino también de asignar recursos y recuerden ustedes algo que yo siempre recuerdo es cuando se dio el terremoto por ejemplo del volcán Tunguragua y ahí tuvimos graves problemas por ejemplo con la cuestión de lograr sacar a la gente que se encontraba en las faldas del Tunguragua y reubicarlas y recuerdo que salieron y las reubicaron por ejemplo en Payatanga y en Payatanga incluso se les ayudó con toda una política de Estado para que puedan construir sus viviendas y puedan establecerse y puedan incluso organizar pequeños negocios para que puedan también sobrevivir esto sí es importante es importante entender que si no contamos con recursos una política ni no contamos con una política de Estado adecuada una ley simplemente nos va a servir como algo escrito y que no no tiene ningún accionar podríamos avanzar por favor con el tercer punto una mirada a la ruta planteada entonces aquí la comisión se encuentra recetando las observaciones al informe ya para el segundo debate y necesitamos también alimentar esta ley en este segundo debate y para eso justamente nos parece muy adecuado lo que se está dando hoy para poder alimentar este segundo debate de hecho recuerden ustedes que tenemos tiempos y ya en noviembre tenemos creemos nosotros que a fines de noviembre podemos ya presentar esta ley para pues ya contar para el mes de diciembre ya para realizar el segundo debate y podamos pues darle lo que necesitamos esta fuerza que hemos advertido en este proceso hasta la fecha que una ley de esta naturaleza siempre va a despertar interés en todo lado y todo mundo va a querer aportar y va a querer incluso que se utilice esa terminología que queremos que sea parte de esta ley pero bueno de todas formas estamos en el análisis en la discusión y pues hemos recogido mucha información y hemos tratado de dar respuesta a las diferentes propuestas por lo que no está de más anticipar a todos los actores interesados que las centenares observaciones como les digo han sido ya revisadas han sido analizadas y las que hemos visto pertinente pues han sido incorporadas es importante también decirles ya pues que estamos más bien pendientes pendientes de ese aporte que ustedes puedan dar ese aporte que de hecho hemos recibido algunos pero necesitamos también que personas que son eruditas en este tema ciudadanía la misma academia todos los entes que están alrededor de esta lucha si se puede decir por tener una ley adecuada que nos permita no solamente actuar el momento que se dio el desastre sino que podamos hacer un trabajo como les decía de previsión de prevención y que pues también tengamos ese momento ya de actuación el momento que se dé el proceso agradecerles más bien y pues lista para cualquier inquietud muchas gracias gracias patricia en este momento vamos a darle la palabra a raimundo padilla que se conecta desde méxico y la idea es que pueda tener unos diez minutos inicialmente para hacer observaciones comentarios dejar sentadas preguntas etcétera en esta primera ronda ahora sí bienvenido el anfitrión necesitaba activar el audio bueno pues muchísimas gracias por la invitación para dialogar sobre estos temas tan importantes de verdad para nuestras sociedades envío un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos latinoamericanos y latinoamericanistas también que están reunidos para conmemorar los 30 años de aporte de la por supuesto a Gustavo Wilchich entre otros colegas que están ahí presentes y que ya los hemos escuchado voy a ver si no tenemos ningún problema para compartirles unas diapositivas muy sencillas que organizé para ustedes para ir ordenando un poco las reflexiones sobre estos temas tan amplios de verdad que nos llevarían muchas horas entender y comprender en su totalidad tan así que pues por una parte nosotros quisiéramos ver muchas transformaciones pero la verdad es que nuestro marco legal pues creemos que avanza como una tortuguita con paso firme así pero no tan rápido como quisiéramos que cambiara y en el caso mexicano lo que creo que podemos mostrar platicar con ustedes es que notamos al menos tres etapas muy importantes una presistémica que se remonta hasta tiempos inmemoriales es decir antes de 1985 luego una etapa sistémica de 1985 al 2012 y actualmente pues nos encontramos desde el año 2012 en adelante hasta nuestros días en una etapa digamos de gestión integral de riesgos a partir de que en el 2012 se inserta el concepto de gestión integral de riesgos en la ley general de protección civil entonces han pasado varios años desde 1985 ya 37 años en que aparecen estos conceptos propios de la gestión integral del riesgo como la prevención la reconstrucción la rehabilitación la amenaza el riesgo etcétera sin embargo pues todavía seguimos con un modelo bastante reactivo en su generalidad aquí en nuestro país esto no es poca cosa porque tenemos antecedentes muy remotos hay que recordar que también el marco operativo de la respuesta ante los desastres pues contiene un componente muy importante religioso que estaba plenamente ordenado para la atención de respuestas ante emergencias asociadas amenazas naturales con documentos donde indicaba plenamente cómo debía comportarse el pueblo a qué tipo de santos tenía que rezarle y todo esto tiene que ser una reclamentación sumamente detallada de cómo se tenía que enfrentar las amenazas luego también en el siglo XVIII tuvimos ya uno de los reglamentos más amplios y más detallados específicamente para enfrentar el tema de los incendios y figuras importantísimas como los serenos que heredamos desde España y que en el caso mexicano pues eran parte del ayuntamiento y a través del ayuntamiento se les pagaba para que hicieran una labor de observancia de revisión de las calles de alertamiento cuando se presentaba algún incendio es decir gradualmente se ha ido insertando el tema de la reglamentación la normalización la legalidad ante la atención de este tipo de situaciones y todavía tenemos en lo ancho de nuestro país sistemas de alertamiento empíricos que siguen funcionando de acuerdo a las costumbres y la organización propia de las comunidades es el caso por ejemplo el uso de las campanas que está muy asentado y que permiten reunir a las comunidades en situaciones de emergencia y tomar decisiones dentro del marco de sus costumbres y de sus actividades cotidianas pero ya en el siglo XX de manera muy específica y vinculado al sistema nacional de protección civil pues tenemos el CIPROR el CIPROR fue creado en 1981 se llamaba sistema de protección civil y restablecimiento para el distrito federal y tenía como objetivo planear la revitalización del centro histórico y mitigar impactos sísmicos para el área metropolitana de la ciudad de México ustedes recordarán que es muy famoso los sismos de 1985 en la ciudad de México ahí está una imagen de su servidor en un pequeñito en 1985 fuimos con mi padre a ver qué había ocurrido en Ciudad Guzmán se presentaron muchísimos daños y el 9 de octubre de ese año después de estos sismos el presidente Miguel esta Comisión Nacional de Reconstrucción creó la Dirección de Protección Civil y así el CIPROR fue convertido en la Dirección de Protección Civil dependiente de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal con objetivos muy claros de coordinar a las dependencias a los distintos organismos de la administración pública a las instituciones privadas con fines de prevenir mitigar preparar auxiliar rehabilitar establecer reconstruir por los daños que se habían presentado y la Comisión Nacional de Reconstrucción de la cual estamos hablando propuso las bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil esta comisión presentó este documento en 1986 sumamente estructurado con objetivos muy claros con estrategias muy precisas un programa de protección civil muy bien establecido con una serie de intelectuales de profesionales que ayudaron en la conformación de este documento y en 1986 el presidente de la República licenciado Miguel de la Madrid Hurtado presentó el decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil que todavía nos rige en su generalidad con las leyes correspondientes entonces estos digamos son los antecedentes del Sistema Nacional de Protección Civil Finalmente el 6 de mayo 1986 fue emitido en el diario oficial de la federación el decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y bueno ¿cuál era la finalidad del Sistema Nacional de Protección Civil? Establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de una manera eficiente y rápida en caso de desastres y efectuar acciones coordinadas de protección para la población en casos de peligros que integraba varios programas entre ellos el de prevención el de auxilio el de apoyo ¿quiénes lo integraban? pues prácticamente todas las dependencias y entidades de la administración pública federal y además contaba con financiamiento pero la parte más importante del financiamiento es que a partir de este modelo surgieron ahí el Fonden y el Fopreden que son el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales actualmente sigue vigente el decreto del SINAPROC no porque actualmente la reglamentación del SINAPROC está plasmada en la Ley General de Protección Civil y el SINAPROC es definido en este marco legal como un conjunto orgánico y articulado de estructuras relaciones funcionales métodos normas instancias principios instrumentos políticas procedimientos servicios y acciones que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí con las organizaciones de diversos grupos voluntarios sociales privados con los poderes legislativo ejecutivo judicial es decir es sumamente transversal en sus propósitos y en sus objetivos cuál es el objetivo de proteger a las personas y la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores la vulnerabilidad ya se incorporan estos conceptos de la gestión integral de riesgos en el corto mediano y largo plazo provocada por fenómenos naturales o antrópicos a través de aquí está la inserción ya del concepto de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación auxilio y el restablecimiento de la población tiene un marco normativo muy amplio muy exhaustivo que pues como base está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la ley general de protección civil que desde el 2012 incorpora los conceptos de gestión integral del riesgo y el enfoque de gestión integral del riesgo aunque bueno todavía puede ser muy cuestionable si sí se está aplicando este enfoque o no está alineada con tratados internacionales como el marco del Sendai o la agenda de los objetivos del desarrollo 2030 normas también normas muchas normas de seguridad laboral la norma de tsunamis actualmente trabajamos junto con Sedato y otros organismos en la creación de la norma de gestión integral de riesgos para zonas no urbanizables en el caso de las zonas urbanizables ha sido bastante complicado establecer el tema de la gestión integral del riesgo pero digamos aunque existe esta perspectiva de gestión integral del riesgo todavía la estructura es bastante vertical en su funcionalidad depende del presidente de la república de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actualmente y luego después de la Coordinación Nacional de Protección Civil después varias direcciones dependencias y al final se encuentra la población inmediatamente después las coordinaciones municipales de protección civil y las unidades estatales de protección civil en el caso particular de la Ciudad de México ahí tiene una organización muy similar que depende de la secretatura de gobierno luego se cuenta ya con secretaría particular secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil a su vez con una dirección ejecutiva de administración de finanzas dirección general de resiliencia una dirección general de análisis de riesgos una dirección de alerta temprana una asesoría en la secretaría y una subsecretaría de protección civil es decir está plenamente identificado cuáles son las áreas operativas que requiere la parte de protección civil y cuáles son las áreas de gestión del riesgo que requieren una planeación más profunda transversal entre distintas dependencias que integran la administración pública ¿qué es la gestión integral de riesgos en nuestro país? de acuerdo con la ley la define así como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación análisis evaluación control y reducción de la organización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad involucra las etapas de identificación de riesgos y en su proceso de formación prevención prevención mitigación preparación auxilio recuperación y reconstrucción ¿a quiénes involucra en nuestro país la gestión integral del riesgo? pues un montón de actores de dependencias asociaciones instituciones obviamente las secretarías de estado sedatus la secretaría de agricultura y desarrollo rural secretaría de bienestar obviamente también a los grupos voluntarios bomberos cruz roja colegios de ingenieros y arquitectos como el colegio mexicano y profesionales en gestión de riesgos y protección civil asociaciones como radio epicentro por ejemplo AC la academia tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y las humanidades el caso de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos asociaciones y consultorías como la asociación de seguridad higiene y protección civil o nuestro legado ABC entonces se trata de articular la gestión integral de riesgos en México trata de articular los distintos actores con el énfasis de la reducción del riesgo de desastres se articula también de manera transversal para cada tipo de gestión aquí se ha promovido a través del centro nacional de prevención de desastres la identificación de cuatro etapas de gestión propiamente la gestión prospectiva la gestión correctiva la gestión reactiva y la gestión prospectiva correctiva y para cada una de ellas pues como si fuera un rompecabezas tenemos este sistema de articulación entre distintas dependencias y aquí es donde nuestra tortuguita ha llegado un poco tarde porque hace falta muchísimo trabajo de vinculación en realidad en números en letras en papel se pueden asumir ciertos elementos y argumentos pero en la realidad todavía estamos yo creo que en un camino muy largo por recorrer esa sería mi intervención en esta ocasión muchas gracias muchísimas gracias a Raimundo esperamos que te quedes con nosotros en la sesión para darle la palabra en este momento a Alonso Brenes gracias buenos días de entrada yo quisiera plantear tres tres argumentos que que pueden ser guía para para esta experiencia que está atravesando el Ecuador y para cualquier país en general en primer lugar cuando estamos enfrentados a leyes y a formulación de leyes o normativa vale la pena recordar que lo perfecto es enemigo de lo de lo bueno en primer lugar las leyes son creaciones de los humanos y por lo tanto son creaciones incompletas e imperfectas aunque pueden estar muy bien intencionadas entonces hay que tenerle paciencia a los mecanismos de normativa que que hacemos otro punto es que la efectividad de la norma es una función de la cultura política del país y eso es importante también tenerlo en cuenta la ley es tan efectiva como la ciudadanía abraza y busca respetar las ordenanzas y las leyes entonces también ese es otro elemento de contexto que hay que tener presente y por otro lado que esto se vio en el caso costarricense y en otros y en otros países donde uno ha podido ver experiencias similares a veces los objetivos o el instrumento se coloca primero que los objetivos muchas veces hacemos la norma y después nos precociemos estamos una norma para o necesitamos una norma de y después nos ponemos a buscar los objetivos de esa norma debería ser al revés hay una necesidad colectiva que busca ser remediada a través de un instrumento legal muchas veces hacemos el ejercicio a la inversa y entonces nos encontramos de repente en una maraña de procesos que no tienen efectividad creo que son tres elementos de contexto que para cualquier país deberían ser tomados en cuenta en el caso de Costa Rica nosotros estamos en un proceso de donde el debate sobre el cambio de la ley que tenemos se está empezando a tomar un poquito más de fuerza desde diversas vertientes y motivado por distintas necesidades el país tiene una normativa o protonormativa desde los años 50 más o menos establecido y la ley actual que nosotros tenemos que se llama ley nacional de emergencias y prevención del riesgo número 84 88 por si la quieren buscar ahí en la red data data del 2005 y es de este grupo de leyes o de este grupo de cambios de normativa que se dio en Latinoamérica y el Caribe entre 2005 y 2008 2009 un periodo de cambio de renovación de normativa en varios países de la región Costa Rica no estuvo ajeno a este proceso y bueno se aprobó la ley a través de un mecanismo establecido en la normativa nacional y se echó al mar y empezó a aplicarse la ley cosas interesantes de la ley entre muchas que nos tomaría varias horas estar detallando pero yo destaco principalmente este cambio de paradigma que lo logra realmente fraguar en la institucionalidad entre el enfoque que prevalecía igual como en tantas partes de la región entre el enfoque enfocado o muy enfatizado en la respuesta hacia un abordaje más integral de la gestión del riesgo de desastre ahí un comercial para la red muchos de los elementos conceptuales y metodológicos que se postularon que también se tomaron en cuenta en la generación otros marcos de normativos en otros países de la región está contemplado como parte del glosario que la ley establece en su definición entonces nos parece que eso es un aporte importante muy concreto de cómo la discusión académica y metodológica pues tiene aplicaciones muy concretas en este caso en un marco en un marco legal la ley ha estado instrumentada o instrumenta mejor dicho algo que se conoce como el sistema nacional de gestión de riesgo que creo que a la vista ya a la vuelta de 17 años que tiene la norma es si me preguntan a mí de las cosas más interesantes más gratificantes más bonitas que han derivado de este proceso de la 84-88 y es que el país cuenta como una comunidad hay una comunidad autónoma se habla de que la gestión del riesgo es un asunto de todos y el ámbito de consulta que es el sistema nacional convoca a instituciones convoca a personas a individuos a ONGs convoca a todo el que quiera acercarse y participar de estos procesos y le da un mandato de validar y de mantener un proceso constante de discusión de monitoreo de cómo la ley y los objetivos y los objetivos de su reglamento se cumplen o no se cumplen entonces la comunidad que se ha formado desde el sistema nacional es una caja de resonancia muy interesante que ha generado insumos muy críticos sobre qué tanto ha funcionado la ley y qué mejoras qué falencias hay que estarle haciendo eso es crítico me parece también como un proceso de evaluación y de justamente ir haciendo estos ajustes en los errorcitos que se nos puedan ir quedando en el texto definitivo que vaya a ser aprobado al final del día si no existe un mecanismo de veeduría de participación de reflexión crítica sobre lo que la ley establece y como la ley se operacionaliza va a ser muy difícil medir los resultados por un lado y por otra parte combatir este fetiche que tenemos en Latinoamérica de que todo lo arreglamos con leyes y que para cambiar la realidad cambiamos la norma el proceso de debate que se ha dado en el país desde distintos ámbitos ha mostrado que muchas veces los procesos de ajuste se logran de una forma más efectiva a través de reformas muy puntuales sobre el articulado o desde modificaciones al reglamento de la ley y eso en términos concretos y la diputada no me dejará mentir cuando una ley o sea esto ha ayudado a que la ley se convierta y las transformaciones en la ley se conviertan en una moneda de trance político porque la reforma de una ley inevitablemente se convierte en un tema político a la hora de ser llevado a la discusión en el plenario entonces le bajamos mucho el volumen y el grado de conflictividad que siempre al que siempre se enfrentan las leyes cuando se hacen ajustes puntuales eso creo que es un elemento importante adicionalmente hay o sea ha tenido me parece el cuidado y la y la diligencia por parte de la institucionalidad de ir haciendo ajustes desde la ley respecto al resto del ecosistema normativo en los bajo el bajo el antiguo paradigma era muy fácil trabajar y hacer los ajustes en materia de protección civil porque la cancha estaba muy acotada pero cuando nos queremos pasar al enfoque donde el desarrollo es el marco de contexto que nos define nuestro riesgo como país necesariamente tenemos que considerar la institucionalidad de otras de otros sectores de otras instituciones y otros marcos normativos muchas veces los problemas de habilitación de la ley no dependen en concreto ni de la ley ni del sistema ni de la institución rectora dependen por ejemplo de qué tanto se respete la ley orgánica del ambiente de qué tanto se cumplen los códigos municipales les pongo un caso muy muy concreto que se está ahora debatiendo dos ejemplos la ley de en mayo de este año se aprobó la nueva ley de contratación pública que va a cambiar los mecanismos de adquisiciones de compras de licitaciones va a haber que se empieza a aplicar en reivigencia este primero de diciembre y eso va a cambiar significativamente muchos de los procedimientos a través de los cuales se hacen adquisiciones y se hacen licitaciones a nivel de todo el aparato público eso en términos concretos puede resolver de una forma más efectiva aspectos muy concretos de la generación de riesgo a nivel nacional que una nueva reforma integral a la ley otro ejemplo la ley del sistema nacional de inversión pública cuyo rector es el ministerio de planificación nacional y política económica incorporó consideraciones de gestión de riesgo de desastre dentro de los análisis de los portafolios de inversión que hace el estado y consideraciones de cambio climático en este proceso entonces como lo mencionaba Alan en la intervención más temprano en la mañana no es agarrar todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo y meterlo en una ley sino que es empoderar a las instituciones que forman parte del Mideplan forma parte del sistema nacional de gestión de riesgo para que tomen desde su mandato y su rectoría la tarea que le corresponde si la tarea y el objetivo del Mideplan es garantizar que las compras del estado y que la inversión pública si se diseña para 50 años aguante 50 años pues tienen que hacer modificaciones en su normativa coincidente y complementaria con el resto de la norma de este ecosistema normativo entonces eso funciona muy bien y nuevamente es un proceso progresivo que toma tiempo hemos visto elementos o aspectos muy interesantes que llenan un poco de optimismo que ha llegado más gente al sistema hay gente nueva que se ha sentado a la mesa del sistema nacional de gestión de riesgo que antes no estaban porque antes no se sentían parte de este proceso porque antes el tema estaba dominado por la reacción y por el enfoque de protección civil pero ahora tenemos al ministerio de hacienda un actor crítico central neurálgico dentro de este proceso hay una estrategia se presentó hace un par de meses se presentó la estrategia nacional para la gestión financiera del riesgo que fue liderada por el ministerio de hacienda y entonces descarga además mucho de la presión y de las tareas que antes le tocaba o no le tocaba sino que la gente le tiraba a la comisión nacional de emergencias que es el órgano rector del sistema y ahora entonces es el ministerio de hacienda el que está llevando la batuta en coordinación con el resto de los actores el ministerio de ambiente las superintendencias de los servicios públicos que tienen un rol central en la continuidad en la garantización en la garantía de la continuidad de los servicios entonces ha llegado nueva gente y cada vez que llegan estas nuevas instituciones aportan algo y se ven reflejadas dentro de este conjunto de responsabilidades que se tiene desde este mandato ha habido una transformación significativa en el modelo de desarrollo del país y en una serie de elementos muy puntuales que han planteado la necesidad de cambiar la ley en primer lugar porque dicen bueno ya es una ley muy vieja tiene 17 años eso es relativo porque tenemos una ley de aguas que se resiste a ser cambiada como desde hace 60 50 años verdad y hay intereses muy bien localizados que impiden que se haya una que haya una mejora en la ley de aguas justamente sería un una contribución enorme a nuestros problemas de riesgo de desastre en el país una cirugía mayor en nuestra legislación de recurso hídrico porque es una ley esa sí es una ley realmente vieja entonces que sea vieja no es garantía de que sea obsoleta hay mediciones que han hecho organismos independientes multilaterales donde establecen que los niveles de mejora que podrían obtenerse a través de lo que resuelva una ley no son costo eficientes respecto al esfuerzo que habría que hacer para cambiar todo el ordenamiento entonces que la ley sea vieja o no es bastante relativo pero bueno es un argumento que está ahí por lo menos en términos de decir han pasado 17 años han habido cambios revisemos de una forma más sistemática que habría que hacer que se tenga que cambiar la ley no se sabe puede ser que haya que hacer reformas a nivel reglamentario o a nivel de otros mecanismos de coordinación dentro del sistema eso está por verse pero lo cierto el caso es que es de los aspectos que ha puesto el tema nuevamente en debate ha habido una alineación del país con los nuevos marcos internacionales y con la nueva realidad del desarrollo en términos en términos de cómo este modelo de desarrollo que se ha ensayado en Costa Rica genera sigue generando riesgos en áreas muy concretas del país es un país que tiene el San Benito de ser uno de los que registra los mayores niveles de inequidad a nivel nacional pese a otras contribuciones o elementos muy destacables que el país tiene pero bueno tenemos esa gran mancha de que estamos generando nuestro modelo de desarrollo genera sistemáticamente mayor desigualdad entre las personas y se habla de la Costa Rica del centro y la Costa Rica de la periferia y eso es un desafío y esa condición estructural de inequidad tiene un elemento o tiene una participación fundamental en los niveles de riesgo y cómo el riesgo de desastre y los desastres y el impacto de los desastres está siendo absorbido por comunidades localizadas en la periferia y que están marginadas dentro del proceso de desarrollo en términos nacionales el COVID y la pandemia fue un aprendizaje que sería muy osado ya definir lecciones porque todavía estamos generando y sintetizando las lecciones y los aprendizajes pero lo cierto del caso es que la atención de la pandemia que dentro del mandato que tiene el sistema y la Comisión Nacional de Emergencias le recae en coordinación con el Ministerio de Salud pero es una emergencia es una crisis sanitaria y le cayó al sistema y todo mundo tuvo que correr hubo una capacidad de respuesta muy buena de la institucionalidad que nuevamente forma parte de la solidez de las instituciones y de la cultura política del país pero lo cierto del caso es que si se pudo hacer algunos aspectos se pudieron haber atacado de una forma mucho mejor más efectiva más rápida y entonces bueno ahí hay todo un proceso que llevará un tiempo para destilar estos aprendizajes y además si tomamos las recomendaciones de los organismos internacionales que dicen que la probabilidad de que experimentemos shock sanitario similares a la pandemia cada vez pueden ser más probables pues entonces no está además que se mejore en términos de la atención sanitaria cuáles pueden ser los mecanismos otro elemento adicional los ataques costa rica sufrió a inicio de mayo un ataque ciberataques por grupos de hackers y eso es otra emergencia cayó pero nunca nos habíamos enfrentado esa situación y realmente ahí mucha gente estaba como pollo sin cabeza corriendo sin saber realmente cómo atender la situación porque no había capacidad instalada ahí tuvimos que apoyarnos mucho en la asistencia internacional de gobiernos que tienen mejor capacidad pero entonces está ese debate bueno esta parte entra dentro de lo que se entiende como riesgo como emergencias o debería ser algo que esté puesto bajo el mandato o la órbita de mandato de alguna otra institución y también tenemos otro aspecto que está motivando esta discusión y tiene que ver con las iniciativas de transferencia financiera de riesgo de desastre el modelo de transferencia financiera que tradicionalmente ha existido en el país es el fondo nacional de emergencias que es un fondo de los fondos más antiguos en latinoamérica pero que ciertamente ya cumplió su función y no sólo por la diversificación de los tipos de riesgo sino también por la diversificación de los instrumentos financieros que existen ahora que son mucho más sofisticados ameritan una revisión nuevamente no necesariamente va a desembocar en un cambio de ley pero sí en ajustes de normativa posiblemente a nivel reglamentario para que de acuerdo y en sintonía con esta nueva estrategia del ministerio de hacienda el país pueda mejorar la la capacidad macroeconómica y fiscal de absorber estos estos impactos que cada vez son mayores el país actualmente está en promedio registrando un impactos por desastres del orden del 1% del PIB esto es muchísimos recursos muchísima plata para un país con una economía tan frágil tan expuesta como la de Costa Rica entonces claramente la diversificación y el abordaje para paliar al tiempo que se trabaja en el largo plazo es significativo entonces ahí dejaría la experiencia y bueno para comentar luego gracias muchísimas gracias Alonso como decía al inicio tenemos el privilegio de poner en común el proceso y los principales avances y desafíos en este camino a la construcción de la ley orgánica de gestión integral de riesgo de desastres en Ecuador en el contexto de esta comunidad que está hoy aquí y quizás reconociendo que dentro de esta comunidad están muchos de los actores del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y también parte del equipo que de manera directa está trabajando en el proceso de formación de la ley haciendo este trabajo de procesamiento de las contribuciones y aportes que vienen del ámbito legislativo pero también de otros actores del sistema me gustaría ver si mis colegas está aquí Mel Melania Carrión que seguramente tiene muchas preguntas están los colegas del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias pero también abrir un poquito a una primera ronda de que pueden ser preguntas reflexiones intervenciones cortas eso sí para dar el mayor chance y oportunidad de participantes y luego quizás darle otra vuelta a Patricia a Alonso y a Raimundo para cerrar esta sesión entonces adelante muchas manos ok está Daniel del colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos y luego Alan que ha estado toda la jornada y luego Melania en la primera ronda adelante gracias Nuri gracias y gracias por la invitación muy muy rico todo lo que hemos visto me nacen dos reflexiones la primera si volvemos a la definición de desastre en donde se han violentado los derechos de las personas producto o se están violentando no por actores o tal vez sí por actores humanos pero también sobre todo por las condiciones en las que se desarrollan o el riesgo de que se violenten porque están en sitios donde pueden ser afectadas me quedó sonando estos solo esto de que la protección de los derechos yo creo que debemos ir un poco más allá porque es obligación de todos nosotros de una reflexión porque la palabra tiene fuerza y debería constar en la ley es la garantía y garantizar los derechos de las personas porque eso es mucho y es una obligación del Estado el garantizar los derechos de las personas esa como primera reflexión que se la pongo segundo un poco discrepo con usted asambleísta en un buen sentido y es que esta ley no nace de nada durante mucho tiempo si tomamos los 30 años que se está hablando y yo me tuve que dar la vuelta por el IAEN y recordaba la defensa civil en sus épocas decía en estos 30 años o más por carencia de una ley ha habido formas contingentes de irnos articulando pues ahora nace una necesidad de una ley que no va a nacer sobre hoy salimos de una ley para solucionar un problema yo creo que hoy debe salir la ley para articular varias soluciones que se han planteado y eso es tener un enfoque diferente no ir a inventarnos en la ley sino ir a articularnos y creo que eso ha sido el esfuerzo que han estado planteando desde el equipo del PNVE del servicio y todo entonces un poco solo discrepar frente a eso y tercera reflexión que alguna vez hablábamos con la gente en servicios la fuerza va a estar en los reglamentos la fuerza va a estar en las regulaciones y en las normativas definitivamente si la ley podrá seguir estando ahí y como decías tú no es cierto los cambios van a ser reglamentarios nada más son tres reflexiones muchas gracias si me alargué perdón gracias Daniel ahora voy a pasar a Alan disculpe un tema muy muy amplio que puede tardar días tres puntos leyes deben ser fundamentales en las concepciones y conceptos más avanzados del tema nunca van a terminar siempre van a evolucionar y eso es lo que hemos visto en América Latina a lo largo del tiempo si aceptamos que la interpretación del riesgo y la forma de intervenirlo está basado sobre una concepción de construcción social de riesgo que el riesgo nace adentro de endógeno a los procesos de desarrollo mismo las leyes tienen que ser consecuente con esa conclusión parte de esa conclusión es que existen multiplicidad de leyes y este retoma lo que Alonso mencionó que mencioné en la mañana existen más que suficientes leyes y normas para controlar la construcción de riesgos ya existentes yo en 89 en el primer proyecto que coordinamos en Centroamérica sobre prevención y mitigación hicimos un estudio legal en los seis países y producimos un tomo de normas y leyes relevantes para el control del riesgo y la conclusión era no se aplicaba ni para la planificación urbana o la planificación ambiental entonces eso para mí es absolutamente fundamental segundo es yo nunca estoy seguro sobre qué debe ser la ley debe ser una ley sobre la forma de atacar un problema público o debe ser una ley sobre el problema público entonces el problema público es riesgo de desastre o riesgo en general entonces ¿por qué una ley de gestión de riesgo cuando la gestión de riesgo es la proposición de una forma de atacar el problema porque no definimos con absoluta certeza los límites las bases etcétera de la problemática y se crea una estructura para enfrentar eso pero poner una ley ya se convierte en algo tan firme que a veces ni lo puedes cambiar y tenéis que modificarlo o desobedecerle para acogerse a la realidad y el tercer y último es todo este tema de gestión de riesgo está tan lleno de funciones y roles distintos que a veces se pierden la especificidad de esos y en consecuencia no se puede adecuar temas de financiamiento organización institucionalidad uno es el tema de reducción de riesgo de desastre este es un favorito mío que reducción existe cuando tenéis algo ¿no? peso reduces el peso cuando tienes entonces reducción de riesgo es cuando tienes riesgo y es por medio de la corrección del riesgo pero cuando evitas riesgo a futuro eso no es reducción de riesgo eso es prevención de riesgo evitar el riesgo entonces cuando venimos a financiamiento y dice financiamiento para la reducción del riesgo aseguremos que estamos hablando de las dos cosas de forma muy específica porque la inversión para la reducción de riesgo es reconstruir tus hospitales construir diques sostener pendientes canalizar ríos y es carisísimo y nadie pone plata para eso pero para la gestión correctiva es en la frase que usted tuvo de garantizar que la ley puede ser activado etcétera o financiado eso es en control normatividad tener gente entrenado para controlar el uso del suelo para el uso del ambiente pero no es construir un dique o una presa o un hospital que hay que intervenir para reducir el riesgo existente porque fue construido entonces creo que las leyes si la más específica que pueden ser en identificar los facetas particulares más van a ser aplicables y considerados en la realidad gracias muchísimas gracias buenos días con todas y todos buenos días a la mesa ah sí yo tengo un montón de preguntas podría pasarme todo el día aquí discutiendo y planteando algunas interrogantes creo que me parece que lo que decía Alan es fundamental es decir una de las primeras cosas que desde la asamblea se ha buscado siempre es hacer este ejercicio de control de las expectativas a menudo existe esta idea equívoca errónea de que automáticamente porque existe la ley las realidades van a verse modificadas y sí la ley como instrumento puede permitir incentivar ciertas acciones institucionales garantizar o fomentar ciertas prácticas también sociales y tener sobre todo herramientas y mecanismos y es ahí tal vez en donde viene una de mis preguntas una de las cosas que hemos visto en el tratamiento de la ley es precisamente lo relativo a la gobernanza del sistema todavía tenemos dudas respecto a esa articulación con el sistema de seguridad integral si entendemos la seguridad más allá de la clásica visión de seguridad y la entendemos como seguridad integral seguridad humana la gestión de riesgos necesita ser parte de esa comprensión en esa comprensión amplia es decir cuando hablamos de seguridad a veces nos imaginamos inmediatamente fuerzas armadas policía nacional pero no la seguridad integral va más allá de eso entonces como decía la asambleísta Núñez en esa comprensión que ha planteado la comisión es indispensable mirar dónde dentro de este sistema institucional encaja gestión de riesgos y no sólo tal vez en el ámbito de respuesta sino también incluso antes ahí en el Ecuador por ejemplo ya estamos haciendo algunas diferenciaciones y la comisión está haciendo diferenciaciones importantes en relación a lo que planteabas tú por ejemplo la gestión de la seguridad cibernética se la está viendo desde otro lado con procesos similares a la gestión del riesgo pero está viéndosela ahí sí con un enfoque absolutamente securitista y con un enfoque de seguridad del estado incluso mucho en otra dimensión digamos también transversal pero en otra dimensión y se está trabajando en esa línea y no sería parte de la ley de gestión es decir esto estaría excluido de la ley que se está trabajando pero en este trabajo normativo Alan nos recordaba la importancia de ver cómo hay esto de lo que nosotros llamamos como brecha de implementación de la norma es decir se han hecho estudios en América Latina y se ha determinado de que las leyes terminan aplicándose seis años después de haber sido expedidas en promedio si tenemos una brecha de implementación de la norma de seis años cada nuevo periodo legislativo hay nuevas propuestas ya de reformar cuando la ley ni siquiera ha sido puesta en vigencia ni se ha aplicado plenamente lo que decía Alan entonces volviendo al tema es necesario que los actores que están hoy aquí perdón las espaldas los actores que están aquí dimensionen también dimensionemos todos que la ley va a ser una herramienta que no pretende ser la solución y que tampoco puede generarse expectativas en demasía respecto a eso posiblemente más importante sea lo que se había planteado es decir cómo garantizamos que exista un rol activo de la sociedad una comunidad que se encargue de garantizar que la ley va a aplicarse que se encargue de hacer este ejercicio de seguimiento a que la norma se aplique y se implemente tal vez eso sea mucho más importante que la ley misma en determinado momento pero si tenemos nosotros ya a nivel técnico y descendiendo luego de esta reflexión a nivel técnico algunas inquietudes que me gustaría conocer desde las experiencias internacionales cómo han logrado estas normas garantizar su eficacia ya en relación de su aplicabilidad con actores locales como por ejemplo los gobiernos subnacionales es decir estos gobiernos locales cómo garantizamos mediante la ley cuáles son esos instrumentos que se han encontrado para garantizar su aplicabilidad es que para mañana en el nombre de la autonomía en nombre de que somos entes autónomos y el gobierno central está disponiendo para controlar la pandemia para controlar una situación en un desastre como un terremoto se están disponiendo ciertas medidas el gobierno autónomo porque tiene una visión más de mercado por lo que sea dice no no esas medidas sino que necesitamos otro tipo de medidas entonces cómo garantizamos eso si nos gustaría ver un poco esta reflexión desde las experiencias internacionales cómo se lo ha hecho posiblemente esa sea una de las cosas y la otra definitivamente el tema del financiamiento va a seguir siendo tal vez nuestro nuestro nudo crítico y una pregunta que nos surgía del procesamiento de las primeras observaciones que teníamos ya cuando estábamos trabajando con el servicio y con el PNUD es hasta dónde llegan por ejemplo aspectos dentro de la respuesta que se puede dar en un desastre como por ejemplo la asistencia humanitaria y dónde llegan también los límites en contextos de seguridad como las que enfrentan ahora nuestros países es decir nuestras amenazas las que tenemos ahora no son las amenazas que teníamos antaño es decir las guerras que enfrentan ahora los países no son las de antaño y prueba de ello está lo cibernético y demás pero tenemos otro tipo de cosas que pasa por ejemplo con los conflictos no internacionales los conflictos con grupos armados dentro del territorio conflictos que se han apoderado de determinadas zonas del territorio que ejercen soberanía para estatal digamos en esos territorios en determinado momento va a haber cierta conflicto entre garantizar la seguridad en términos de estrategia de seguridad para retomar el control de ciertas zonas ¿no? en donde parte de mi estrategia podría ser por ejemplo bloquear suministros de ¿no es cierto? parte de la estrategia del estado en términos de seguridad pública de bloquear ciertas cosas pero al mismo tiempo ¿cómo hacemos para garantizar que por ejemplo puedas tener corredores humanitarios que puedas tener este tipo de leyes se están contemplando por ejemplo este tipo de relaciones ese tipo de articulaciones con el sistema de seguridad esa sería mi segunda pregunta ahorita nada más como para empezar vamos a pedir una ronda de respuestas a estas preguntas o inquietudes que se han planteado no sé si Alonso no sé si Raimundo ¿estás todavía ahí Raimundo? ¿sí? Sí, sí estoy claro ¿te gustaría aventurarte algunas respuestas? Bueno pues algunas ideas yo creo que lo que he visto en la experiencia en varios países y en particular aquí en el caso de México es que cuando se proponen hacer modificaciones a las leyes de protección civil con vistas a que sean leyes de gestión integral de riesgos de desastres uno de los grandes problemas que tienen que enfrentar es que la planeación de esa ley y los reglamentos son planeados para ser aplicados en todos los niveles de gobierno como si todas las unidades operativas de emergencia y las áreas de planeación del desarrollo tuvieran las mismas capacidades en cuanto a personal equipamiento y capacitación por ejemplo entonces de ahí surge esa pregunta de quién va a garantizar el financiamiento por parte de la federación para que se cuente con los recursos suficientes para contratar el personal humano para brindar toda la capacitación a todo el personal del área de planeación adecuados para todas las comunidades poblaciones o ciudades entonces ese ha sido un gran problema que se planean las leyes pero pues a nivel municipal no se puede aplicar porque aquí tenemos municipios donde no hay unidad municipal de protección civil o la unidad la componen dos personas tres perritos y una sola cama que sirve de litera y se la comparten ¿no? y la ambulancia está toda maltrecha la otra unidad es prestada por parte de seguridad pública y no tienen más este que recursos salvo algunos vales de gasolina que les dan ocasionalmente entonces pues las capacidades en cada una de las entidades de nuestro país que es un país sumamente amplio pues son muy diversas entonces pues ese marco legal también tiene que ser consciente de esas diferencias en las capacidades de cada una de las unidades de los actores que están involucrados también hay reveses o sea a pesar de que en algunos marcos legales pues se tienen grandes avances se pretenden grandes avances pues en la práctica nos encontramos reveses por muchos por muchas razones entre ellas las políticas aquí en el caso local del estado de Colima que es el cuarto estado más pequeño del país hace tres semanas los diputados este decidieron rechazar la propuesta de actualización del atlas estatal de riesgos porque fue presentado por una diputada de oposición entonces se les olvida que la gestión de riesgos de desastre debe ser apartidista y que se debe ver el bien común para la sociedad y ofrecer este tipo de herramientas pues es clave en estos procesos para la planeación y para muchas acciones que tienen que ver con el desarrollo urbano etcétera cosas que ustedes saben perfectamente muy bien también es importante destacar que sí aquí ha cambiado mucho el enfoque de la gestión reactiva solamente hacia una gestión del riesgo y lo notamos incluso hasta en la vestimenta de los tomadores de decisiones ya no todos están uniformados como antes en el perfil de la protección civil ahora tenemos por ejemplo personajes con profesiones muy reconocidas la arquitecta Miriam Murzúa por ejemplo en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México el doctor Luis Manuel García en la Secretaría de Protección Civil de Chiapas y esos enfoques junto con académicos surgidos en la UNAM en el CIESAS obviamente en la NAPROC Chiapas pues estos enfoques han servido para generar semilleros también de grupos de académicos y de estudiantes que se están formando a nivel licenciatura maestría y doctorado y que luego inciden en la gestión de los marcos legales y también en la aplicación de la ley en sus contextos particulares porque como bien decía Alonso Brenes pues una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es que realmente se aplique y eso es lo que prácticamente permea en todo nuestro país donde el marco de corrupción e impunidad es enorme entonces si no existe voluntad por parte de las autoridades para aplicar la ley e incluir ahí las sanciones correspondientes para evitar que se vuelva a recurrir pues entonces la ley no tiene mucho sentido figurará lo mismo que lo hace un florero como algo muy bonito de aparador pero en la práctica pues no tiene esa aplicación que se requiere entonces pues ojalá que que estos comentarios pues ayuden a reflexionar con mucha seriedad al menos en principios que son desde mi punto de vista fundamentales uno de ellos es tener ética profesional saber qué es eso en el momento de hacer una participación en el plano legal y cómo se va a aplicar y cómo va a repercutir pero hacerlo con ética profesional tener voluntad realmente de servir a la sociedad en un marco de derechos humanos de derechos internacionales incluso amplio incluyente para todos los sectores pero sobre todo con muchísima claridad también en la defensa de la protección y la preservación de la naturaleza porque casi toda la planeación del desarrollo se hace a costa del entorno natural entonces pues es muy complicado lograr ese equilibrio sin afectar todo lo que implica el entorno y de ese entorno dependen miles o millones de personas que no están en ese espacio urbano tan dependiente de otras dinámicas distintas a las que son solamente la acción de la naturaleza entonces hay que buscar aliados me parece que es importantísimo contar con aliados como las asociaciones los colegios que han establecido que han establecido incluso ahí comisiones de honorabilidad y ética para defender la calidad de la profesión y el ejercicio evitar la corrupción y esa ayuda también a generar perfiles realmente comprometidos con estos temas y con las necesidades propias de las comunidades y permean pues a todo el país o sea teniendo representaciones en todo el país pues ayudan a mejorar la calidad de las propuestas que se hacen y generar estos foros públicos también es importantísimo no sé si aquí en este evento hay personas de la sociedad civil pero es importantísimo que los incorporen a personas de las comunidades para que escuchen cuáles son las necesidades que tienen porque por mucho que los académicos podamos saber a partir de nuestras experiencias de investigación o funcionarios a partir de sus buenas intenciones desde el escritorio pues es importantísimo que participe la comunidad en estos diálogos ya hay bastante teoría que habla respecto de esta necesidad de triangular al menos entre los distintos sectores que participan ellos serán los primeros afectados entonces hay que involucrarlos también a que estén dialogando con nosotros muchas gracias vamos a considerar también como panelistas a nuestros colegas que han participado en las en las otras mesas veo que está por ahí Ángel que podría comentar algo pero antes le voy a dar la palabra a Beto Estupiñán director de gestión de riesgos del municipio de Esmeraldas para que haga una pregunta desde la perspectiva del ámbito más local adelante Beto un gusto muchísimas gracias Carolina gracias a todos los colegas a los compañeros del servicio de riesgo a todos mis compañeros del colectivo y a todos quienes están conectados desde Esmeraldas ciudad norteña de nuestro país estamos viviendo un proceso un poco más complejo detiéndose ahora el problema de la seguridad ciudadana a vista de la delincuencia organizada terrorismo entre otros lo importante es que existe un avance que es el tema ya lo están estableciendo ustedes con la propuesta de ley de gestión de riesgos ahora la pregunta es para nuestros compañeros que tienen ya una experticia y ya procesos vividos ¿cómo hacer entendiéndose que cada unidad de gestión de riesgo o dirección de gestión de riesgo tiene diferencias o tiene varios problemas como entendiendo que no todos tienen las mismas capacidades para responder y para actuar en la planificación como lo decía Ray ¿cómo poder trabajarlo desde esta óptica no solo desde la legislación sino de la actuación para poder como lo decía también Alan reducir un riesgo como es este primero trabajando desde lo sistémico las amenazas del país gracias Carolina y gracias a todos gracias Beto querido ahora sí vamos a hacer una segunda ronda está Alonso por aquí que tiene algunas impresiones sobre las distintas intervenciones adelante gracias sobre la la pregunta la primera que hacían al inicio efectivamente para el caso nuestro la ley tiene tiene dientes por ponerlo de alguna forma desde la la formulación del de la ley misma pero también el el resto de la institucionalidad puede soportar y hacer valer el cumplimiento de la norma en el caso por ejemplo de esta que es un conflicto muy recurrente en el país entre la autonomía municipal y las disposiciones que pueden existir a nivel nacional o sectorial la ley faculta a la Comisión Nacional de Emergencia para que amparado en el principio de que la protección de la vida se antepone a cualquier cosa a cualquier actividad económica cualquier lo que sea está facultada para emitir resoluciones vinculantes en materia de zonificación y para determinar usos específicos en función de condiciones de riesgo inminente que es una categoría que existe en nuestra normativa hay algo que se llama riesgo inminente hay un caso que digamos además esto a mí me sorprende que no se use tanto en la ley o que no se use mucho en el ámbito del sistema porque es una facultad muy interesante hay un ejemplo muy concreto tenemos un volcán en el norte del país que forma parte del cantón de San Carlos el volcán arenal hubo un incidente donde murieron varios bueno en el 60 hubo una explosión muy importante del volcán pero adicionalmente hubo una serie de muertes de turistas que se acercaron más de la cuenta hay un peligro el volcán está activo y la comisión a través de comités asesores técnicos que son instancias técnico especializadas de profesionales y de académicos asesoran a la junta directiva emite una resolución vinculante donde establece anillos de contención de usos alrededor del volcán eso ha sido combatido por querría decir por muchos alcaldes pero solo uno había como por 20 años pero pero por es una zona claramente de un gran valor turístico entonces la presión del sector privado sobre todo empresarios hoteleros por comerse parte de eso ha sido pero no les puedo explicar insufrible y lo cierto el caso es que hasta la fecha usted pone un bloc ahí y llega la policía y se lo derriba o sea hay normativa hay además un respaldo de la sala constitucional que garantiza que el cumplimiento de la ley sea efectivo y por otro lado también tenemos a la Contraloría General de la República que hace un trabajo muy diligente muy insistente para determinar que lo que establece en la ley se cumpla no con la celeridad que uno quisiera verdad pero lo cierto el caso es que se genera jurisprudencia y dentro del tiempo casi geológico de los cambios institucionales que tenemos en nuestros países pero ahí va ahí va el proceso y hay hay mecanismos de cumplimiento otro en el caso del riesgo sísmico es que la aplicación del código sísmico en el país se cumple se cumple bien existen distintos y eso es una una maña para bypasear potenciales tentaciones desde la corrupción verdad el visado de los permisos de construcción es de distintas instancias tiene que aprobarlo el Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros la municipalidad creo que hay otro visado ahí que se tiene que hacer entonces la concentración de la decisión tiende o se ha visto que tiende a aumentar el riesgo de corrupción cuando se se parte esa responsabilidad es más difícil entonces son dos casos muy concretos que en uno hay una hay un mandato y hay una habilitación por ley para el rector para el ente rector del sistema pero por otro lado en el otro caso se apoya y se respalda en el resto de la institucionalidad del país si la sala cuarta no tuviera la vinculancia que tiene si la Contraloría General de la República no hiciera esta labor fiscalizadora permanente la situación podría ser otra muy distinta algo sobre las inquietudes de Melania y de Beto Estupiñán desde Esmeralda sobre cómo abordar digamos el riesgo de desastres en contextos de alta inseguridad relacionada con por ejemplo narcotráfico organización criminal etcétera si eso eso es algo que escapa completamente del sistema nacional de gestión de riesgo hay una tentación que está muy anclada en la retórica cada tanto alguien llega algún este algún político algún ministro y llega y dice tenemos que declarar emergencia nacional la pobreza o tenemos que declarar emergencia nacional la inseguridad el sistema nacional de gestión de riesgo tal como está concebido en el país no está para eso tiene una un mandato muy específico la inseguridad en el caso nuestro por fortuna el país abolió el ejército hace más de 50 años entonces no tenemos fuerzas armadas por suerte pero la policía y los sistemas de seguridad tienen otro abordaje sobre la delincuencia que mezcla lo lo represivo y lo coercitivo pero también atacando elementos básicamente de fallos del desarrollo al final de cuentas entonces en el caso nuestro es un abordaje que está implementado e instalado en otro sistema está en el sistema de seguridad nacional de la policía del poder judicial así es como se ataca eso estamos haciendo aguas porque el tema del narcotráfico hace ya unos años nos alcanzó Centroamérica pasó de ser una zona de tránsito a una zona de almacenamiento y eso ha generado una serie de problemas muy concretos y aumentos en las tasas de homicidio por guerras entre pandillas y todo eso pero creo que una claridad en la mayoría de la gente que está en el debate de no enredar más de la cuenta el tema de gestión de riesgo y ponerle el nombre y ponerle y poner este problema en la esfera de quienes tienen el mandato para resolverla definitivamente tal como está concebido en nuestro ordenamiento jurídico no es el sistema nacional de gestión de riesgo el que tiene que ver con eso Mel a ver pongámonos de acuerdo porque todos hemos llegado a la conclusión de que aquí podríamos estar horas entonces son las una de la tarde hasta qué horas trabajamos 15 minutos más les parece una y media dice Cristian que es el rector que dice perdón perdón André que dices muchas gracias concreto concreto es solamente en base a lo que decía nosotros nosotros acá tenemos también muy claro lo uno de lo otro pero hay momentos en los que se articulan la pregunta sería cuáles son esos canales tal vez no me explique bien cómo se articulan en determinado momento cuando lo uno llega a superar lo otro pero son problemáticas compartidas nosotros acá en el Ecuador hemos tenido problemas como lo de minería ilegal por ejemplo un socavón en determinado momento que supone un tema asociado también a otras conductas ilegales entonces ¿quién asume ahí? porque no puede ser que los dos estén trabajando en el mismo nivel cuando declaras una emergencia por seguridad yo entendería ahí que es el enfoque de seguridad el que subsume de alguna manera el de riesgos y dice bueno tú que das respuesta encárgate exclusivamente de esto mientras nosotros estamos acá en la otra cosa esa relación tal vez me gustaría comprender mejor allá sí no solo por hacer unos comentarios nomás de hecho yo creo que hay tres elementos fundamentales que sí se deben considerar y justo con tu análisis yo creería de hecho que el tema de institucionalidad es uno de los temas fundamentales y el hecho de fortalecer lo que es la institucionalidad pero cuando hablamos de institucionalidad también hablamos de un presupuesto entonces sí es importante que cuando hablamos de este fortalecimiento pues eso significa personal eso significa presupuesto pero no más bien lo que vivimos ahora o sea de hecho sentimos más bien una y el gobierno anterior por ejemplo planteó una austeridad en cuanto se refiere a la institucionalidad y fue mochando muchas cosas fue mochando personal fue mochando presupuesto y es lo que está pasando igual ahora una reducción en el presupuesto eso es un tema que a nosotros nos parece importantísimo la cuestión de la institucionalidad el otro tema es el presupuesto el otro tema es presupuesto porque a pesar de que podamos decir que cada institución cumpla lo que le corresponde es cierto puede cumplir lo que le corresponde pero para poder cumplir lo que le corresponde necesita presupuesto y si es que no hay presupuesto pues lamentablemente no vamos a obtener lo que queremos llegar a los objetivos que queremos y por otro también a mí sí me parece la vinculación con lo de la academia de hecho necesitamos hacer un trabajo muy relacionado con la academia muy relacionado con la parte investigativa porque cuando nosotros hablamos de previsión y yo vuelvo a mencionar el tema de previsión significa que vamos a monitorear lo que tenemos ¿qué pasa con una heladera? lo de la gasca por ejemplo sabemos que ahí hay un peligro inminente y que tenemos que ir haciendo un monitoreo de lo que está pasando y actuando en función de eso ¿qué pasa por ejemplo un cantón de Chimborazo Chunchi que está ubicada en un sitio sumamente peligroso y que necesitamos ir monitoreando y ver cómo se mueve eso hasta que podamos dar una alternativa y si es que no podemos dar una alternativa de de solucionar ese problema pues tendremos que dar la alternativa de sacar a esa gente y tratar de darla a otro lado pero para eso también necesitamos presupuesto entonces está ahí la previsión está ahí también trabajar con la herramienta necesaria que nos puede dar el tema investigativo la academia ¿no? que es quien nos va a dar esas esa respuesta y por otro lado lo último que quiero justo respondiéndole a la intervención del señor que decía en principio yo sí planteo a partir del 2008 recién le dimos institucionalidad a lo que es gestión de derechos recién ahí se le dio presupuesto e institucionalidad antes del 2008 se trabajaba con la cuestión de riesgos así a lo que se pueda pero a partir del 2008 se le dio institucionalidad se le dio un presupuesto y se empezó a trabajar de una manera mucho más organizada eso no más muchas gracias les voy a proponer lo siguiente son las 13 y 7 tomar un par más creo que Jairo tenía intención Mel también Cristian no Diego no sé si alguien más ok entonces Alan también bien ok entonces el desafío es gestionar el tiempo entonces vamos con Jairo con Diego con Cristian con Alan y luego vamos a darle la palabra a Alonso si muchas gracias por las intervenciones la verdad que son muy claras las intervenciones simplemente yo voy a resaltar un poco lo que ya ha mencionado Alan ya ha mencionado algunos sobre por ejemplo estar súper claros de lo que significan algunos conceptos que se manejan dentro de la ley por ejemplo he visto en el caso de México en el caso que también nos mostraba la propuesta de ley que existe un término que se llama gestión integral para la gestión del riesgo o sea esto de gestión integral tal vez no nos estamos comprendiendo qué significa la gestión integral unos con otros o sea posiblemente la gestión integral involucra varios riesgos involucra varios actores es decir que es integral entonces creo que es la primera entrada segundo creo que la ley sí debe tener como un componente más articulador y aquí se ha hablado que la por ejemplo sí debe abordar varios riesgos pero de una manera articulada o sea como articulo yo los actores que tienen competencia con diferentes tipos de riesgo porque la gestión de riesgo debe digamos es la gestión integral si se entiende como les digo como varios riesgos debería involucrar a todos esos tipos de riesgo que son riesgos antropicos riesgos tecnológicos pero no abordarlos es decir de una manera directa sino articuladamente con aquellos actores que también tienen sus propios sistemas de gobernanza y que tienen tal vez sus propias leyes para poder gestionar entonces de ahí viene la cuestión de que la ley sí debe digamos de alguna manera tener esos mecanismos de articulación con otros digamos sistemas de gobernanza otras estructuras institucionales y eso me parece que permitiría tener más incidencia y que sea una ley más efectiva en el tema en el tema del uso del sistema nacional descentralizado para temas como hemos planteado Melania no es una discusión nueva no nace recién por esta la situación que pasamos ahora en el país con el narcotráfico y lo que me lleva a pensar es que el modelo de gestión que se aplica para la gestión de riesgos de desastres digamos como es integral como funciona como se ha venido aceitando por decirlo de esa manera en tantos años en tantas regiones y hay estos espacios tan colaborativos que va mejorando aunque siempre va a ser perfectible es lo que nos hace buscar en ese espacio que ya está consolidado tratar otro tipo de situaciones que no son las que están para las que fueron concebidas y lo que nos hace un llamado a esto es que estos modelos pueden ser aplicados sí pero formalizándose en otros aspectos en seguridad en temas riesgos tecnológicos entre otros pero quisiera también que seamos un poco más positivos y nos demos cuenta de que tenemos un modelo a nivel regional y a nivel mundial también que sí funciona y por el mismo hecho que sí funciona es que se busca también adaptarlo a otras situaciones entonces y por qué funciona siempre va puede funcionar mejor claro está pero funciona por tanto que le hemos metido cabeza cerebro no solo en un país sino en una manera regional por eso es que los sistemas también en ciertos países se parecen mucho se parecen bastante también siempre hemos los países sido tendientes a guiarnos con lo que Naciones Unidas ha podido estandarizar y obviamente adaptarlo a cada situación el siguiente es también somos creo que somos muy pesimistas de manera general con el tema de la ley pensando que una ley quizás no puede ser aplicada o que la curva de aprendizaje puede ser muy muy larga en efecto eso pasa en todo eso es lo que también dije en el inicio en cambiar de un modelo centralista descentralizado la curva de aprendizaje es larguísima y complicada pero yo creo que los dientes que menciona Alonso son los que van a hacer que lamentablemente a la fuerza sea aplicada y entonces como se suele decir el día lo están los detalles mientras más detalles podamos anclar a la ley va a poder garantizar que la curva de aprendizaje sea más corta tomando en consideración lo que decía Daniel también que hay que reglamentar que tener esa flexibilidad para reglamentar de manera adecuada y ir corrigiendo en el camino porque si nos cerramos al detalle tan específico en la ley va a ser muy difícil cambiar algo que nos equivoquemos por algo emotivo de que somos humanos y que vamos a equivocarnos todos y finalmente en el tema del financiamiento totalmente de acuerdo es una preocupación que compartimos la comisión el servicio y todos los actores que estamos participando en la construcción de la ley y es por esto que nosotros estamos con el Ministerio de Finanzas y la Academia también con la Escuela Superior Politécnica del Litoral planteando propuestas de financiamiento que permitan que la ley sea sostenible en el tiempo y esto con qué quiero decir que es sostenible que no vaya al vayven de tendencias políticas o de coyunturales o del deseo de una persona que sea la que esté liderando el Estado en ese domingo sino que tenga sus particularidades que permitan que no funcione aislado ni tampoco independiente pero que tenga una garantía de que va a contar con los recursos en el futuro fondos tasas entre otras que sean aplicables que sean reales y que sean sobre todo constitucionales obviamente entonces por eso es clave que este trabajo que estamos haciendo se junta el Ministerio de Finanzas se junta la Secretaría de Planificación la Academia y el Servicio y obviamente la Asamblea sea también incluida y bueno la idea es poder tener llegar todos a un consenso en el cual la ley porque también tenemos en cuenta algo que muchas leyes propuestas de ley perdón pasan a segundo debate pero son vetadas después entonces la idea es que no se vete que sea algo que sea si podemos trabajar en conjunto lo estamos haciendo y quiero recalcar el trabajo en conjunto que hemos tenido con la Asamblea nunca nos han cerrado la puerta nosotros tampoco hemos cerrado la puerta más bien hemos trabajado bastante y creo que vamos a tener una buena ley y seamos positivos que creo que somos capaces todos de hacer cosas buenas y lograr el objetivo que es tener una gestión de riesgos sostenible en el tiempo buenas tardes con todos y con todas mi pregunta va enfocada mucho al enfoque de este centro periferia que usted realizaba porque creo que se puede extrapolar al caso ecuatoriano en el sentido de que tenemos una serie de recursos concentrados en las ciudades y obviamente las provincias periféricas abandonadas pero ese fenómeno también se da al interior de la ciudad de Quito que tú tienes obviamente la plataforma financiera con sus extintores con su señal ética y al mismo tiempo tienes los cinturones de pobreza alrededor de la ciudad que cada vez se expanden más sobre la montaña en territorios que yo pienso que son contrarios para levantar viviendas que en su mayoría son invasiones y por un lado tienes la incapacidad del gobierno de controlar ese tipo de procesos y de ofrecer una alternativa real para ejercer el derecho a la vivienda de parte de la ciudadanía entonces mi pregunta va enfocada a eso o sea en qué medida se puede hacer énfasis en la reducción de vulnerabilidades porque pienso que me parece positivo el enfoque de gestión de riesgos pero creo que en nuestro caso podríamos y deberíamos ir un poco más allá considerando que en el Ecuador el tema de gestión de riesgos está anclado al sistema social y en esa medida por poner el ejemplo del tema de vivienda es un tema que pasa mucho por un tema de inversión social entonces en qué medida en Costa Rica se tiene ese enfoque de vincular el tema de gestión de riesgos hacia todo lo que es como lo menciono inversión social a fin de que el enfoque no sea tan catastrófico por así decirlo y mi otra pregunta es si es que el tema de pandemia o enfermedades infectocontagiosas se considera dentro del enfoque de gestión de riesgos en su país lo que empiezo por lo que planteaba Mel existe una ya leí existe una arquitectura institucional en el país que habilita ese intercambio entre sistemas y les doy cuatro ejemplos muy concretos el tema sanitario es algo que cae dentro porque la ley si recuerdan el nombre de ley de emergencias ley de prevención del riesgo de atención de emergencias entonces todo lo que está dentro de la categoría de emergencias de una u otra forma está cubierto por la ley claro bajo un estándar que ha venido modificándose en virtud a el caso de la pandemia la comisión nacional de emergencias en coordinación con el sistema de salud que es un sistema aparte pero hay una coordinación tuvieron que echarse el santo al hombro y trabajar de forma coordinada para la atención de la crisis sanitaria en el país pero también existe ámbitos de coordinación con por ejemplo cuando existen flujos extraordinarios de migración que han pasado entonces la comisión nacional de emergencias con el sistema social con los cuerpos de migración se activan y trabajan a través de mecanismos ya predefinidos en esa área en ese ámbito para trabajar ese caso en concreto y luego se desactiva por ponerle alguna forma con el caso de ciberterrorismo es algo que es nuevo para el país nunca habíamos sido víctimas de un ataque ciberterrorista hasta este año y es un proceso que es realmente estamos aprendiendo cómo se hace y se está sintetizando las elecciones y bueno y la inversión que se tiene que hacer para que el país se pueda blindar ante esto y algo que es más cotidiano tiene que ver con el tema de cambio climático donde hay un traslape entre cambio climático pertenece en términos de rectoría al sector ambiental pero claramente nadie quien va a poner una duda sobre eso gestión de riesgo tiene que estar ahí sí o sí de hecho gran parte de los avances en materia de política de en el ámbito de gestión de acción climática ha sido apoyado por la comisión nacional de emergencias por el sistema nacional de gestión del riesgo antes que por el ministerio de ambiente pese a que el ministerio de ambiente tiene el mandato porque existe un problema presupuestario en el ministerio de ambiente el ministerio de ambiente en costa rica tiene o padece del mal de muchos ministerios de ambiente en el país en la región que son tienen niveles de presupuesto de asignación presupuestaria muy bajos y pues siempre están buscando el 10 para completar el peso entonces pero existe por suerte esa habilitación a nivel del ejecutivo de articular sectores temáticos ante coyunturas muy particulares eso es una ventaja que existe y habilita trabajo conjunto en situaciones extraordinarias como estos que les pongo como la migración la pandemia o ya cuestiones más cotidianas como cambio climático que es un trabajo más permanente y que se busca ir mejorándolo conforme pasa el tiempo entonces eso en ese ámbito la vinculación académica vinculada con presupuestación también la ley en el caso nuestro reconoce la importancia de la vinculación del trabajo académico pero en costa rica las universidades públicas gozan de autonomía universitaria entonces tienen su autonomía para decidir sobre qué investigan y tienen siempre hay también nunca sobra el dinero para la investigación pública para la investigación académica la ley del fondo nacional de emergencias establece una reserva de un porcentaje que se destina a instituciones del sector académico para financiar verdad es adiós rogando y con el mazo dando como dice el dicho entonces bueno queremos de la academia que nos ayuden a fortalecer los análisis de riesgo y hacer los mapas y las bases de datos y todo pero el estado les da un fondo especial a instituciones técnicos científicas públicas para que generen insumos necesarios por ejemplo el instituto meteorológico nacional la red sismológica nacional universidades o programas de investigación ya dentro de las universidades pueden recibir este tipo de financiamiento extra o adicional digamos la parte del presupuesto vean latinoamérica está y ha estado y seguirá posiblemente ojalá que no por mucho tiempo más pero en una situación de estrechez fiscal presupuestaria que es ya proverbial y eso no implica eso no significa que no haya plata y que no hayan recursos en latinoamérica en los países el ejercicio de presupuestación es algo que tiene límites financieros pero es en últimas un ejercicio político y depende de las priorizaciones que se pongan sobre los hombros de quienes aprueban los presupuestos cómo es que se va a hacer este tipo de distribución hay por lo menos dos reportes que dan datos muy sólidos y contundentes de la baja eficiencia que tienen los países de la región en ejecutar inversión o sea no es que hay falta de recursos en el país es que no sabemos ejecutar los recursos de una forma eficiente pónganle quítenle lo que se pierde por corrupción y quítenle lo que se pierde por ineficiencia en el gasto la ineficiencia en el gasto en la región es altísima y hay que atacar eso y empezamos a atacar eso y empezamos una forma de hacer eso es trabajando de una forma más orgánica más armónica más sistémica porque si estamos poniendo distintos poquitos de recursos en instituciones que hacen más o menos lo la gente del sector ambiental la gente del sector de cambio climático la gente del sector de gestión de riesgo de desastres que ya decir el sector de riesgo de desastres es una aberración a mi modo de ver no debería haber un sector de gestión de riesgo o sea es algo transversal si somos coincidentes con que es un proceso transversal no debería haber un sector ¿verdad? y ese nunca fue como la idea cuando se hacían los debates en los inicios de los noventas sobre la transversalización de riesgo es un poco algo contraintitivo uno entiende cuál es la forma en que se organizan las leyes en los países y bueno pues ni modo es como está ahora pero ojalá en términos de optimización del gasto pueda pueda mejorarse eso en el tiempo y es algo que es general o sea si es una voluntad política trabajar con temas de eficiencia en el gasto eso va a ser beneficioso para todos los sectores es un elemento más político que técnico insisto y tiene que ver con dos con dos elementos que los países sentimos como mucho temor a la hora de hacer ese cambio de paradigma cuando estamos ante una contracción económica la respuesta inmediata de los ministerios de Hacienda de los países es contraer el gasto la excitativa que uno hace es cambiemos el paradigma y atrevámonos en momentos de carestía a invertir más porque es a través de los procesos de inversión redoblada cuando claro si tenemos una condición de eficiencia en el gasto cuando podemos más bien generar valor agregado es como dice el dicho si creen que el invertir en educación es caro prueben con la ignorancia ¿verdad? sale más caro ¿verdad? creo que el caso clásico del libro de texto es la actitud que tomaron los países del Pacífico de Asia-Pacífico durante la crisis económica que ellos tuvieron en 97-98 donde los mercados cayeron y la actitud de los gobiernos fue invertir más en educación en servicios y en investigación y desarrollo y vean los resultados de esa actitud medio kamikaze que decían en ese momento y se van al despeñadero ¿cómo van a invertir? invirtieron y vean cuáles son los cambios a la vuelta de 20 y pico de años en esa región y política fiscal no nos gusta pagar impuestos tenemos urticaria a pagar impuestos en latinoamérica es importante ampliar la base fiscal sobre todo en estos tiempos pero no podemos culpar a la gente que con justificada razón dice yo no estoy viendo los retornos de los impuestos en servicios públicos dejemos a un lado el nivel de evasión que también es altísimo en la región entonces tenemos por lo menos dos o tres puntos donde podemos empezar a generar mayor recursos para aumentar el financiamiento que se necesita para estas actividades críticas bueno estamos cerrando casi esta sesión lo que no significa cerrar esta conversación que se mantiene abierta hasta el momento en que el texto del segundo debate sea presentado en asamblea nacional alan querías decir algo nunca es tarde para escucharte no nos prives de eso esto requerir mucho tiempo pero voy a hacer una pregunta porque necesitamos una ley de gestión de riesgo si lo veis si lo veis históricamente este tema comenzó con respuesta a desastres y necesitaba una ley necesitaba una estructura entonces la crearon defensa civil etcétera centros de emergencia de contingencia bla y después el tema se iba complicando ampliándose introduciendo nuevas ideas sobre nuevas formas de actuación y se iba cambiando el concepto para llegar a lo que tenemos hoy en día pero si tú construes un diagrama y pones la corrección prospección resiliencia reconstrucción recuperación rehabilitación alerta temprano respuesta y las relaciones con otras cosas del que hace público y de la sociedad entonces la gestión prospectiva nunca estaría en el mismo pot con la respuesta a desastres ¿no? estaría con desarrollo y la corrección no estaría con respuesta a desastres ¿por qué? no tiene nada que ver entonces ¿por qué no? sencillamente para evitar la competencia para recursos también porque sabemos que 95% de toda la plata en el mundo explícito va para respuesta y reconstrucción y un 5% para todo lo demás y el argumento es que obviamente políticamente es más conveniente responder a un desastre que evitar un desastre que nunca es reconocido puede ser un argumento falso o correcto pero hay competencia para recursos cuando hay un desastre los distraes de proyectos de desarrollo hacia reconstrucción pero también al revés cuando se hace competitivo porque están en el mismo pot la prevención nunca va a recibir la plata pero si la separas legalmente y la separas financieramente y dices que es los agentes de desarrollo y sectores que tienen que poner la plata para la corrección y la prospección y lo humanitario para la respuesta etcétera entonces no tendría y la competencia es en el nivel internacional también ¿qué tiene que ver PNUD con respuesta a desastres? pero si está todo el tiempo ¿qué tiene UNDR que ver con y está con eso todo el tiempo? el tema está tan confundido que hay que desagregarlo y entonces porque una ley de gestión prospectiva de riesgo en el marco del desarrollo y obvideza de todo y otra o alternativamente la pregunta va y aquí termino esa es la desagregación pero no nos olvidemos de la integración que es necesario lo integral tiene que mantenerse pero eso se puede hacer a través de otros mecanismos entonces como hablé ayer gestión del riesgo ya sabemos que el riesgo de desastre está relacionado con el riesgo cotidiano con el riesgo de salud con el riesgo financiero entonces ¿por qué no una ley de gestión de riesgo sin poner apellidos ¿por qué? no sé gracias Alan no gracias de verdad por todas sus contribuciones esta es una conversación que sigue abierta y solamente me voy a tomar un minuto para que digamos para recapitular en cuál es el proceso cómo va la hoja de ruta en este momento se está procesando digamos todas las contribuciones y todos los aportes al texto inicial del primer debate y entonces esto que hemos hecho hoy es parte de ese proceso también de recuperar observaciones interrogarnos interpelarnos etcétera etcétera luego digamos el siguiente paso es tener un nuevo texto y entonces ese texto tiene que identificar todavía lo hemos llamado así metafóricamente aspectos rojos cosas que que tienen que todavía deliberarse y discutirse más algunos que ya son amarillos que si requieren precisiones pero no son de tan capital importancia y hay otras cosas en cambio donde vamos construyendo ya los consensos este para ser incorporado y este finalmente ese nuevo texto será puesto en manos de este asambleístas de la comisión y luego posteriormente con el informe que asambleístas de la comisión hagan este iría digamos a presentarse en el pleno de la asamblea nacional entonces ese va a ser el proceso la comisión se había planteado hacer eso en un plazo de 60 días que técnicamente vencería para su aprobación el 15 de diciembre de este año entonces esta conversación sigue abierta este y agradecemos a todos nuestros colegas que han estado conectados a todas las personas que han contribuido la mañana el mediodía de hoy y a ustedes por esta importante sesión vamos al almuerzo un abrazo un abrazo un abrazo